¡Suscríbete al canal! ¡Oh, qué pasa! Le dije lo mismo, Juan, cuando entró. Esa camisa, bien. Bien, sí, hay que venir. Champions League, muchachos. Banco, banco. Esto es Champions League. La liga es Champions League. Bueno, acá nos dijeron que si hacíamos otro stream... Vos tenés la remera llena de pelo de gato, papelón. Un papelón, papelón. Un papelón, un papelón. No, pero pará, nos dijeron que teníamos que respetar los rangos. La semana pasada lo hicimos. Vino Marcos Giles, vino el mito. Y bueno, hoy estás vos, Juan Tropeano, con ustedes, para quien no sabe quién es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Ya empiezo a meter toda la decasez de futbolistas. Empiezo a tirar esta cibra. El grupo está unido. Tapate acá, tapate. No, no, pero muy bien. Gracias, gracias. Vos estás muy contento, muy contento, muy feliz. Es increíble cuando subo las cosas que me mandan ustedes. Viste, ya subimos los flyers, todo eso, que voy a estar. Me habló gente como si estuviese yendo, no sé, a... No sé, no, a comparación. Me habló todo el mundo. Me decía, tipo, uh, qué bien, llegaste, felicitación. Así que bueno, creo en ellos. Así que evidentemente llegué y estoy acá con ustedes. Sí, primero... Esperemos que cuando se vaya diga lo mismo. El micrófono. Hablé el micrófono. Si no agarré el micrófono no se escucha. El productor tan bola el productor. Te iba a decir que justamente eso, se nota que tenés gente muy querida. Mis amigos. Que bancan a full. Mis amigos. Que no es comunidad. No, es comunidad. Para mí son mis amigos. La gente que me mira todo el tiempo, la gente que vino al teatro a ver Catarsis, la gente que me mira en Stream, la gente que me mira en DFF, la gente que me mira en A Jugar, la gente que me mira en Catarsis mismo, para mí son mis amigos. No les puedo decir comunidad porque es gente que conocí, es gente que conozco, es gente que si un día me la cruzo en la calle voy a ir a cualquier lado con esa persona. Me pasó hace poco, fui a comprar ropa a Avellaneda, por ejemplo. Un día de mañana a comprar ropa a Avellaneda. ¿Locales? ¿Qué experiencias? Locales y un par de manteros. Pero no me acuerdo los locales. Y me habló un chico, me habló Ichi, Isidoro me habló. Y yo le dije, bueno, vení conmigo, le dije. Y es amigo. O sea, es relación de amistad. Yo no voy a estar con un pibe que me mira siempre y hacerme el otro. Porque al fin y al cabo son gente que me hacen sentir muy bien a mí. La sensación que te miren, que te pierden una foto, lo que sea, es la mejor sensación que puede tener una persona. Entonces para mí son mis amigos, no es una comunidad. ¿Cómo fue esa primera sensación de el primero que te pidió una foto o el primero que te reconoció en la calle? Realmente no me acuerdo quién fue la primera persona. Pero sí me acuerdo una que me pasó hace poco, que para mí fue la suprema la que dije, tipo, ya está. Es acá. Bocinazo. El bocinazo fue... Me puso en un lugar de decir, ojo. ¿Esquina? Ojo, sí. Beiró y... Ay, Beiró y Bolivia, una de esas fue. Yo estaba por cruzar y un auto estaba en rojo y me mira, nos miramos, se pone en verde, arranca, me hace tutu y me hace... Encima no se animó a decirlo antes. Un genio, dije un genio. Eso fue lo mejor. Lo mejor. Pero tampoco se me tiene que ir la cabeza. Porque si no, empiezo a parecer como los futbolistas, que ya tienen 16, 17 años, ya sabemos cómo es la cosa y tampoco se tiene que ir la cabeza a cualquier lado. Así que siempre que me piden algo, o sea, me quedo saludos, les charlos, les pregunto cómo están, quiénes son. Y sigo a toda la persona que me pide una foto, por ejemplo. Esa es otra cosa que hago. Si cualquier persona me pide una foto, la sigo. Aunque sigo. No lo haces, porque no lo hacen todos. Así que me parece muy bueno. Gracias. Acá te digo, en el chat ya tenemos amigos tuyos. Mis amigos. Podemos decir también amigos nuestros que nos miran siempre a partir de este momento. Y también tenemos a la gente que viene por el mangazo. Y ya están preguntando qué se sortea hoy. Bueno, vamos a mostrarle a toda la gente que está mirando. Hoy se va esta camiseta de Banfield, hermosa también. Como saben, todos los LPF Shows sorteamos una camiseta siempre y cuando haya. Hoy tocó que esté esta de Banfield, así que al final del stream vamos a sortearla para todos ustedes acá en el chat. Muy linda, ¿eh? No, yo quería decir que Fran te pidió una foto antes de arrancar. Así que calculo que lo puedo. Me siguió. Me siguió. Ah, ya. Me siguió. Lo seguí, lo seguí. Confirmado. Gracias. Lo seguí, lo seguí, lo seguí. Sí, sí, sí. Puedo confirmar que me siguió, así que lo que acaba de decir es todo cierto. ¿Mentís como el mito? Porque venimos, yo te cuento, venimos a un stream donde era muy complicado saber qué era verdad y qué era. Es difícil decirle ritmo. Yo también lo entrevisté y es muy complicado. Es muy complicado. A mí me hizo una de que le habló tal mina, famosa, tipo esto y lo otro. Yo entré como un caballo. Pero no, trato de no mentir. Trato de decir, si miento, no es mentir. Es agrandar capaz algo para reírnos un poco todos. Si no, la vida es una cagada. Hay que meterle un poco de humo a las cosas para poder reír un poco. Acá Notadro pregunta si respetamos los rangos acá. Uy, Adro el otro día puso tipo, ¿eh? Cuando vio que anunciaron que venía yo, así que no, no, no. Báñalo, 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 Adrián, báñalo. Te iba a decir, hubo un poco de todo. Por un lado había gente que decía, qué piola que vayas a la liga, qué sé yo, y hay otros que no lo podían creer. Pero pará, ¿por qué están abajo? No te tiran así, no te maten. Y porque capaz me ven un tipo muy popular, ¿viste? De stream de 20 personitas, sin tanta luz, no saben lo que es la oficina, muchachos. A mis amigos les digo, no saben lo que es la oficina. ¿Dónde está la cámara esa ahí? La oficina es espectacular. Entré a un estacionamiento, entré a la Baticueva directamente, mandó Baticueva, el tipo, chofer con aire, todo espectacular. Te fueron a buscar, empezamos ahí. Me fueron a buscar, me fueron a buscar. Sí, sí. Bruno Díaz total. Bruno Díaz, salí de casa, anteojitos, todo, dije, un calor. Y me llevo al tipo hermoso, no sé, comí un pozo. Excelente, ¿no? Excelente. Llegó, subsuelo, me metí así, asesor. No, no, no. Y llegué a que las oficinas son hermosas, todo divino. Yo estoy acostumbrado a cosas más rupestres, a cosas que cuenten un poco más. Dios mío, acá Changuito Cebollas 12 dice, Tropeano, te sigo desde Cementos, Periscope. Yo no acuerdo de eso. Hay una leyenda que dice que se hacían vivos en Periscope. Desde un Samsung muy duro. Lo tenía que usar, me acuerdo, cargando con un alargue atrás de la compu, apoyado entre un parlante y no sé qué más. Y a veces se me cortaba todo y hacía directos ahí. Desde Periscope, buenas épocas, muy buenas épocas, sí. No sé cuánta gente fue testigo esa de los que están ahí. No sé si vos te acordás, me llama la atención. O sea, me acuerdo de los Periscope que serían como los espacios de su momento con cámara. Claro. Los que hoy son Spaces en NX, eran las primeras transmisiones en vivo. Y yo no sé por qué, pero tengo el recuerdo de haberte visto en algún Periscope. Pasa que no me voy a acordar ni en pedo de qué carajo estabas hablando en el momento. Tenía un problema en Periscope que era un submundo de árabes. Sí. Y te preguntaban todo el tiempo si querías mandarle alguna foto. Absolutamente. Era tremendo, ¿eh? Era muy turbio. Era muy turbio. Entonces, capaz de 100 árabes, metías 5 amigos. Y se quedaban ahí y hablaban con ellos. Me acuerdo que una vez hice uno hablando enteramente en inglés de fútbol con un tipo, que seguramente era un árabe. Y el tipo pasó de pedirme fotos a preguntarme cosas de cómo cerraba Perusi. Una cosa así. Está bien difícil de explicar. Muy difícil de explicar. Muy difícil de explicar. Cómo cerraba Perusi. Y no, en ese momento cerraba bien porque era un buen lateral derecho, Perusi. Muy criticado, injustamente. ¿Crees que hay muchos jugadores mal criticados por la euforia que tiene el fútbol argentino? El fútbol argentino, los hinchas están en un... Hay un problema para mí muy grande, que a mi criterio es Estados Unidos, que tiene un problema que es la discusión tajante de qué es lo mejor en todo, ¿viste? Por ejemplo, discuten de algo, no, pero tal, es el mejor en todo. Y hay pobre gente, cree que Tom Brady es un... Puede ser un deportista elitico, así, una boludez total. Y se trasladó mucho acá esa discusión de decir, che, tal es el mejor de todos los tiempos, tal es lo mejor que vi, tal... Eso termina generando cierta euforia. Yo leo gente, me pasó el otro día un bocaplandense, vi muchos hinchas diciendo, este es el mejor videocampo de la historia del club. No creo que sea el mejor videocampo de la historia del club. No creo que sea el mejor, pero no puede ser todo tan tajante en la vida. No puede ser siempre lo mejor. Y a veces uno tiene que tener sus gustos. Y está bueno discutir sobre cosas que a uno le gustan. Es lo más lindo de todo, porque terminás conociendo a la otra persona. Pero todo el mundo queriendo ver qué es lo mejor, qué es lo peor, que... Bueno, tranquilo. Y lo digo yo que soy una persona muy exagerada, que digo que tal es lo peor de la vida, muy fácil. Y eso se lleva a la euforia del fútbol argentino y terminás leyendo muchas cosas. Sí, el problema quizás entra cuando te crees que algo es lo peor o lo mejor. Digo, capaz lo decís, pero obviamente como un juego también con una exageración. Totalmente de acuerdo. Ahora, si te lo crees, ahí hay un problema. Totalmente de acuerdo. Ayer dije que Caleri es el peor jugador que vi en Boca en toda mi vida, por ejemplo. Y yo sé que no es el peor jugador que vi en Boca. ¿Cuál fue el peor que viste? El peor jugador que vi en toda mi vida en Boca... Uf... ¿Cómo fue lo que dices? Muy difícil esta, ¿eh? Este es el peor, ¿eh? El peor, estamos hablando del peor. Tengo un jugador que es realmente muy, muy malo. El chat no te cae de risa. ¿Puede ser lema? ¿Puede ser lema? ¿Puede ser lema? ¿Sos malos? No, no, no. Lema no, hubo otros, hubo otros. Este no te lo permito. Saludamos a Mirky y a la gente. No, grana, hombre, hombre de ferro. No, muchacho. Repete, respete a la grana. Con ferro está todo bien. Y a la grana, aparte, es otra cosa. ¿Qué pasa si vos lo jugaron 10 minutos en Boca? No me molesta a nadie. Pasaba este último año que decía mucho en Boca ¿Por qué Boca sigue teniendo al pupo González? Ni juegas, flaco. Bueno, pero pará, con grana, ya no me voy a dejar mentir. En un momento tuvimos la chance de hablar mucho con él en el club. Y una vez, hablando del tema Boca, porque él no hablaba mucho porque los periodistas lo mataban, decía, a mí hay algo que nunca me voy a olvidar y es que una vez hicieron un informe, no sé si era una revista o qué. Un ranking. Un ranking. Los 10 peores jugadores de Boca de la historia. Y él vio que estaba ahí y se quería matar. Estaba dentro de los peores jugadores de Boca de la historia. De la historia. Es mucho eso, es mucho eso. Digo, nadie nunca vio quién jugó en Boca en el año 30 como para armar un ranking y decir que el grana es peor. Y el tipo lo vio. Es un buen clickbait, pero... Vale, flaco, sea honesto. Pero bueno, eso lleva un poco a la euforia de todo el mundo. Le debe pasar también a sus clubes, ¿viste? Obvio. La gente en River pasa ahora todo el tiempo. Viste, River agarró, pintó dos butacas. La peor dirigencia. Pará, flaco. No, pará un poco, hermano. Pará, no. Hay cosas que están bien y cosas que están mal en todos lados. Sobre todo hay lugares que tienen más cosas buenas que malas. Torcileri. Torcileri. Torcileri, muy complicado. Yo te voy tirando apellidos y vos. Torcileri, todo obvio. Los vas ponderando. Hay un tema con los delanteros también que me parece en un parque. Y el tema de si a todos lo comparás con Palermo o es tan difícil que alcancen... Bueno, hay un tema ahí. ¿Por qué? Yo tengo un gran problema con Palermo. Tengo un gran problema con Palermo. No es político, quiero decir que no es político. Por mí, Palermo, que se ponga en la lista de quien quiera, no hay ningún problema. Es un hombre libre. Pero yo lo pongo a ustedes en contexto de... ¿Alguno de ustedes juega el fútbol? ¿Fue futbolista o algo más o menos intentó ser? Él, pero arquero. No, no. Vamos a hablar de verdad, dale. Ya le dejo al Diego, además. O sea, un tipo que puede jugar tanto al Hambo como al fútbol, no es futbolista. No es futbolista ni de cerca. El Diego lo dijo. Lo dijo el Diego. Ya está. No, lo molestamos mucho él con eso. Pero bueno, o sea, vos imagínate, no sos Martín Palermo. Sí. Hiciste 10 millones de goles, como dijo Susana Jiménez, en Boca. ¿Sí? Ganaste todo. Goles al Real Madrid, goles al River de todos lados. La gente se muere. La gente lloraba. La gente se suicidaba cuando se retiraba. Le dieron un arco. Toda la emoción. Es increíble. Y vos agarrás el micrófono en mí de alguna manera y decís, bueno, yo soy hincha de estudiante. Decís, vos sos un boludo. No digas nada, hermano. No digas nada. A partir de ahí hubo un antes y un después. Aparte, soy hincha de un club. Ah, hermano. Un gran estudiante, un gran club. La escuela en La Plata será un gran club, sí. No es serio. Estás ahí toda la gente. Si esta gente lloraba, se moría la gente. Sí, mentí un poco ahí. Mentí. No lo digas. Decí cualquier otra cosa. Tampoco digo que digas, no, soy bostero de toda la vida. Igual banco eso, porque hay mucha gente que dice, no, traigamos a este porque es hincha del club. Está bien que venga la tribuna, la platea, pero... Sí, es una boludez eso. Obvio. Banco totalmente. Nos pasó hace poco a nosotros. Lamentablemente, Boca tuvo un proceso muy complicado de dos entrenadores seguidos. Cuando estaba Sebastián Mataglia en Boca, mucha gente justificaba el hecho de que, che, pero es el jugador con más titulo en la estera del club. Me parece perfecto, o sea, que tenga 200.000 estatuas, si quiere. Pero le das una planilla para marcar un equipo y se pone a hacer cuenta matemática. No es serio. No, era durísimo. Era durísimo. Perdón, eh, pero acá a ver, me suma algo que dice, la capa hecha por los nenes que decía Super Martín, que es, acá está, esta, es extraordinario. La capa hecha por los nenes tenía, el tipo dijo, soy hecha estudiante. O sea, yo lo quiero para ver, ¿no? Sí, lo quiero porque fue el mejor. Yo lo quiero, ¿eh? Yo lo quiero, yo lo quiero. Tremendo, o sea, eso está fuera de discusión. No estamos hablando de eso. O sea, que se entiende, lo futbolístico no está para nada puesto en discusión, ¿eh? No, obvio. Para nada. Pero esto es extraordinario. Y tampoco entro en la que para ver, me lo muerto, porque un tipo que tiene goles de taco de Chile en la mitad de cancha. El mejor 9 de la historia. Es un poco mucho eso. Es un poco mucho eso. Qué tajante. Es muy tajante, claro. Y luego me lo pone después de Caleri y yo te iba a ser el peor de toda la historia y estamos en la misma, entonces. Pero qué golazo le hizo Aquiles. Un gol menor. Un gol menor. Un gol menor. Igual sí. Un gol menor. Un gol menor. Un gol menor, muchachos. Hago uno por año eso, chico. Claro. Hago realmente uno por año eso. Acá, Leonel Tate dice, tropiano aguante unión de Santa Fe. Sí. Yo realmente soy hincha de unión igual. Es tipo, hay un mito también de que soy hincha de uniones. Si no soy hincha de Boca, soy hincha de unión. Estoy 100% seguro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos ves del otro lado y decís, yo no puedo creer nunca, yo no puedo creer nunca a estos tipos. ¿En cuanto a los sufridos? O sea, entiendo que no se transmite más porque no lo transmitimos más y está bien porque el tipo ahora lo transmite a otra compañía durante un año los sábados y está muy bien, ¿no? O sea, pero no, vos lo ves a esos tipos, ves la cancha esa, ves los colores, negro, rojo, no podés creer nunca a ser hincha de ese tipo. Vos ves el otro lado, ves un estadio magnífico, tiene un estadio que es fecha de que se fundó el club y demás, cosas que no todos tienen, ¿viste? Pero bueno, nuestro estadio es 15 de abril y por algo será y aparte nada, hay mucha diferencia, hay una diferencia hasta estética. Y Kevin Zenón ahora. Y Kevin Zenón lo tenemos ahora, pero el amor arranca con el 10 de central, ¿eh? El amor arranca con el 10 de central, ¿eh? El señor Ignacio Malcorra, qué hombre, Dios. El amor arranca con él porque yo lo veía jugar mucho de su unión, mucho. La PlayStation ayuda también porque fue un equipo que usé de nuevo carrera años. Y bueno, ya jugaba el hijo de Nereo Fernández, mi equipo por unión, imagínate, tenía el reyén de Madelon jugando de 10. Y a partir de ahí le agarré cariño a Malcorra, a todo, y quedó, quedó el cariño, tengo el camiseta de unión. De hecho, este año tengo que ir a Santa Fe a verlo porque prometí una cosa muy linda el año pasado cuando jugamos para no descender con Tigre. Cuando le hacen el foul, que es el gol que después hace Zenón, yo lo estaba viendo que mi novia no me aguanta más, imagínate, mi novia realmente no me aguanta más. Y le digo, si nos salvamos, si nos salvamos voy a Santa Fe a ver un partido. Patea a Zenón, un gol. Yo lo grito como un estúpido, el gol de Zenón. Yo lo grité, pero como un... ¿Ella lo gritó? Yo creo que grité más el gol de Zenón que la vincula. Pero una cosa así, pero me volví loco, ¿eh? Era la única victoria que tuve en el año también, ¿eh? Porque tuve un año complicadísimo. Y así que prometí, tengo que ir este año al 15 de abril. ¿Te compraste un short de unión, puede ser? Me compré un short de unión muy bonito, con muchos sponsors. Muy, muy bonito. Eso es. Igual, banco, que las cosas tengan muchos sponsors, las que no son de tu club, obviamente, ¿no? Llaman más la atención, son mucho más lindas. Para mí no, son rey. Son feices. Pero son llamativos. Son feices, amigos. Yo los veo y son feices. Y están por todos lados. Pero pará, hablando de marcas y cosas. O sea, me mata esto de tu Twitter. Cuando puedas, Agus, podés ponchar acá. La gente que te va mandando fotos, camisetas que encuentras ahí por la calle. Son extraordinarias. Eso no esperaba nunca que tenga la repercusión que tuvo. Son una plaga hoy por ahí estas camisetas. Sí, pero de verdad no lo esperaba nunca. Una vuelta me llega a través de Instagram. Esta me mata. Esta es buenísima. Siempre aguja. Siempre aguja. Nunca botón, 95, Nico, nunca traidor. Y mucho signo de admiración. Mucho signo de admiración. Y lo que me pasa es que me llevo una vez un chico. Yo tengo torneos en Zona Sur. Y un chico me manda a través de una cuenta que hace estas camisetas. Me manda una. Me dice, mirá, mirá lo que es esto. Una camiseta que decía, Turro 10, los JEDES no cambian. Luego un boliche, además. Yo creo que me reí un mes entero de eso. ¿Qué pasa? Lo subo a Twitter y queda. Y después entro a la página, claro. Y Turro 10 era la más leve. Estaba toda una de más. Entonces, ¿qué pasaba? Un día, apenas llega Merentiel a Boca, me acuerdo, había una que era todas unas... La camiseta es espantosa. Tenía todas las logos de diferentes marcas de cerveza. Decía, una más y nos vamos, 99, Miguel. Como Merentiel. Merentiel hace el primer gol. Y yo pongo, tipo, comienza la era de Merentiel. Y pongo esa. Y ahí empezó. Y sigue, sigue, sigue. Y sigue, 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 sigue. Esa día de hoy, yo creo que me llegan 15 por día. Hoy. 15 por día me llegan y... Me encanta. El origen. Debo reconocer que hay muchas que no las leo. Hay muchas que, tipo, ya veo que empieza, tipo, eh, ya, rete y ya está. Son mis amigos, pero tampoco son mis hermanos, ¿viste? Pero sí, sí. Y eso, las ves en todos lados. ¿Tenés alguna? Tremendo. La de Turro 10 me la mandé a hacer. Yo averigué para comprármela. Claro, un mayorista. Juegos de barrio, ¿viste? No me iban a hacer una para mí. Me dijeron, no, nene. Me dijeron, tipo, tenés que comprar 10. Y puse en Twitter y con 9 amigos más compramos cada uno su Turro 10. Y tengo la mía en mi casa. Yo me compraría la de siempre, aguja, nunca, vos. No, buenísima, ¿eh? Es que hay más... Es que son... Son tantas. Son muy ingeniosos. Tengo que para que son muy ingeniosas. Posta, tipo. Son... Tenés una para... Para cada cosa que te pasa en la vida, prácticamente. Para mí, las mejores son las que tienen, capaz, un tinte político. Ayer vi una que decía hoy, ¿cómo voy a tener miedo si soy hijo de camioneros? Me pareció fantástica. Fantástico. A mí lo que me gusta mucho es el hecho de pensar el orgullo en el que se la hace, ¿no? Los tipos van a laburar en el bondi con eso. Ponete calores. No son las dry fit. No, no, no. Están hechas con botellas recicladas. Pero hay un auge ahora igual. En la calle es terrible. Se usan un montón. Sí, se usan un montón. Vas a la costa y estás lleno. Está lleno también. Absolutamente todos los equipos tienen el logo de las Malvinas. Todos. Malvinas, Zodimac. Puedo decir marca, ¿no? Sí. Ah, eh... Ya está. Ya está. Ya la dijiste igual, pero... Hay dos, Zodimac. Hay dos. Tampoco. Y después... Speed también. Entreviene ahí, ¿eh? Speed, ¿eh? Ahora, igual desde que pasa con esto... Desde que... Seguir en Twitter, todo y vayas. Te tenía antes, pero bueno. Veo los tweets todo el tiempo retuiteados. Y ahora en la calle no puedo parar de buscarlas. Aparecen muy seguido. Tropitango también aparece mucho. Los locales de la BLE son furor también. Aparecen mucho. Después a mí lo que me llaman a decir es que aparezcan cosas raras. Por ejemplo, lo de Zodimac, que yo le dije, es muy raro. O sea, ¿qué te llama Zodimac, flaco? ¿Qué te está poniendo? Porque tú te divides joda y te encanta poner, no sé, espumantes y todo así. Bueno, te lo entiendo. ¿Zodimac? Digo, ¿qué sos maestro mayor de obra, hijo de puta? ¿Hiciste un equipo con los que has en edificio? No, no. El bingo de camisetas es tremendo, dice acá. John Aachen. John Aachen. Gran tipo de John Aachen también. Otro amigo. ¿Otro amigo? Amigo mío también. ¿En serio? Sí. Muy buen tipo de John Aachen. Amigo de vieja escuela de John Aachen. Hace mucho tiempo que nos conocemos. Qué gran. Qué gran. Bueno, ahí la gente se va sumando por el sorteo. Le agradecemos a todos los que nos fueron siguiendo. La verdad, no puedo nombrar a todos, porque son un montón. Estos son todos tus amigos que se sumaron. Este es el pepaz. Sí. ¿El famoso? El famoso pepaz, amigo también. Me hizo un gran favor a fin de año, así que siempre voy a estar eternamente agradecido con él. Debo decir que el video que subió, creo que es de la novia, ¿no? Es una cosa hermosísima. Es hermosísima. Aprovecho que estás acá para decirte lo tremendo. Si no lo vieron. Yo si no tuviese un estéreo de celular, filmaría algo muy parecido, seguramente. Nos hace quedar a todos los que tenemos novia con unos boludos igual, ¿no? Sí. Depende. 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 Depende de la relación que me da cada uno. Pero así estuvo muy lindo. Mi novia me dijo, ¿viste qué lindo? ¿Viste qué lindo? No me quedó igual. Igual firma en 360, Daniel. No, no, no fue. Hacía peris con esto. Escuchame, escuchame, tengo que grabar, tengo que citar la whatsapp. Para un video no tengo más memoria. Dios mío, qué maestro. Acá, Sweet Bonanza es más de jugón, dice Dano, es verdad. ¿Cómo, cómo, cómo? Sweet Bonanza es otro sponsor que debería haber visto, es más de jugón. Ese no lo vi mucho, ¿viste? No. Y la camiseta de la B Nacional que tiene muchos sponsors, 400 sponsors para ser más específicos. Sí, sí, sí. Esa ya es mucho para mí, pero bueno. No, yo de la B Nacional no hablo, no tengo, ¿viste, equipos ahí, nada, no? No, la Unión Boca. Unión Boca, Defensa y Justicia, estamos todos en primera, sí. Defensa y Justicia. Sí, me dijeron por acá también, hablás mucho de defensa y defensa, es... ¿Qué pasa? Pasa que hay algo, ¿a ustedes les gusta el fútbol? O sea, viven de esto prácticamente, sí, o sea, viven de mirar fútbol. Sí, vos también. A su manera, sí. Sí, no viven mucho porque en cualquier momento... Ah, bueno, está bien, no miran mucho fútbol, ¿no, chicos? Vos, después de lo que dijo Fernando, igual me parece, se da cuenta de no miran mucho fútbol. Pero ver fútbol, cuando ya estás más grande, yo ya tengo 26 años, yo ya no entro más en discusiones de fútbol, por equipos, no me interesa. Y ver algo que disfrutás, ver algo que te gusta, te empezás a sacar un poco la camiseta por ese lado. Entonces yo a defensa, por ejemplo, lo vi todo el año pasado, vi, creo que vi el 80% de los partidos de defensa. No fui a la cancha, me arrepiento, quise haber ido a algún partido por Sudamericana. Y lo disfruto, lo veo. Y obviamente sí, obviamente yo jodo. Si soy defensa de justicia, mentira, no soy defensa de justicia. ¿Tengo camiseta de defensa de justicia? Sí, tengo. Pero no, pero me gusta verlo jugar. Y el día que me deje de gustar verlo jugar, no voy a decir más que soy defensa de justicia, funciona así. El único que voy a mantener, unión de Santa Fe, pero... No, es boca, es boca, es boca. Pero sí, disfrutar ver fútbol es lo más lindo que hay. Ver algo lindo en el fútbol, te cambia el día. ¿Ves mucho fútbol de afuera? El otro día escuchaba una charla con Benito que tuviste hace un tiempito ya, pero ves mucho. Sí, creo que el fútbol lamentablemente está en una especie de crisis, no sé si de crisis, está en una especie de cambio muy grande, que lo está sufriendo pero va a salir bien. Hay muchos robots en el fútbol, muchos robots, no puede ser todo control y pase. O sea, ninguno juega a fútbol de ustedes, ¿no? No. ¿Ninguno? Pero no, es un daño incalculable al deporte, un daño incalculable hizo. Son lindas las Foxhawks, me encantan, perdón, perdón, no puedo, perdón. Te voy a tomar la respuesta, perdón. Es lindo, juegan lindo, pero hay la gambeta, cosas así, me estoy poniendo medio kick of golf, pero están buenas esas cosas. Claro, pero están buenas igual esas cosas. Y hoy en día en Europa hay mucho jugador robot, mucho control y pase, y cuando encontrás algo que sale de eso, te sorprende. Y te fascina. Y te quedás con eso y te fascina. Me pasa con muchos jugadores en Europa eso, creo que hay una camada que dejó de ser robot y va a dominar eso tranquilamente en los próximos años, así que estoy tranquilo por ese lado. Por eso no dije que sea una crisis, creo que está saliendo algo mejor. ¿A qué jugadores seguís, perdón? A mí me volvió con Musiala, por ejemplo. ¿Musiala? Sí, Musiala es el más humano de los jugadores, me parece. Es un jugador que es Houdini, es un escapista, me encanta. No, me encanta. Después entrando a los obvios, ¿no? Bellinga, me entras esos jugadores que son extraterrestres. Pero Musiala tiene algo que a mí me vuelve loco, que es eso del escape en el lugar chico. Me hace acordar a cosas que ves cuando sos más chico y sale un poco del control y pase. Y eso está buenísimo. Eso me encanta. Camavinga es otro. Yo siempre digo, una vuelta dije hace muy poco, que Camavinga va a cambiar la historia del fútbol y lo sostengo. Lo sostengo, lo sostengo. Vos también sos muy tajante, déjame que lo diga. Yo soy gracioso, y sí, es gracioso. Si no es aburrido, ¿qué voy a decir? No puedo poner, para mí Camavinga, entre paréntesis, es un jugador que me gusta mucho y creo yo, esto está sujeto a mi criterio futbolístico. Para mí Camavinga es un fenómeno y va a dominar el fútbol a 70 años, si quiere, porque es un extraterrestre y los hijos de Marvin el Marciano van a hablar de él. Y además si la pegás tiene mucha más repercusión. Claro, obvio. Si es el pibe de River ese que quiso hacer las coincidencias para que Boca no sea campeón. Un genio. Un genio el pibe ese. Fue la vida, sí, un genio. ¿Cuánto daño le hizo al fútbol el Barcelona de Guardiola? No, ninguno. No hay que ponerse de pie cuando se habla de Barça de Guardiola. No, no, no. Que los demás, que los demás no comprendan. No comprendan. Lo que fue eso no es un problema necesariamente de Barcelona de Guardiola. Fue lo mejor que vi en mi vida, por lejos. El mejor equipo de la historia. Y pasa que también ahí no te puedo negar. Ahí estamos los verdos. O sea, por más que sea un club que yo quiero que desaparezca Barcelona, no puedo negar nunca eso. Claro, el problema son los otros. El problema es que el querido Alegri, un pobre entrenador de fútbol, fue a la Juventus con tres burros, Maranquielini, Bonucci, Barzagli, y tres horribles jugadores, y dijo, yo quiero hacer lo mismo. Y claramente no le salió, y no le iba a salir a ninguno. Porque tenés que tener las herramientas también para jugar. A eso iba con el cuánto año le hizo. Hemos visto equipos en diferentes categorías, en distintos países del mundo, intentando imitar algo que técnicamente no te da, tácticamente no te da. Ahora, si querés, los recursos que tenés hasta para entrenar no son los mismos, y no vas a poder hacer lo mismo. No vas a poder hacerlo. Tampoco quiere decir que vos por eso tengas que agarrar y patear para arriba todos los tiros. Obvio. No, banco. Hay que... Hay matices, obvio. Exactamente. Pero por eso es lo que estamos yendo antes. Hay tantas cosas, tanta gente, ¿viste? Me pasa a veces de que va cualquier técnico y ya empieza, no, este es lírico. Pará, flaco. No, bodo partido. Es Diego Martínez, boludo. No es. Pará, pará un poco. Pero a la gente le gusta encasillar también, que tampoco es más fácil encasillar para después reconocer. Y creo que se hace un poco por eso. A mí me habían vendido que Almiró era el tipo más lírico de todos los tiempos. Y yo lo vi mientras atrapa ahí a los penales. Y está bien, no digo que esté mal, pero el fútbol es muy amplio, es muy lindo para encasillar todo en algo. Hay que dejar que el fútbol sea un tanto libre a veces. Bueno, y hablando de eso, acá a Trisson en el chat, nombra a Hernán López Muñoz, que es de lo mejor que tiene el fútbol argentino, según él o ella, no sé. Y yo la verdad, un poco para meterme en ese tema, acá estuvo también Matías Vargas el año pasado hablando y nos decía que por ahí en España está como ese chip, viste, que te enseñan ya de entrada a que todo sea muy robot, que es lo que decías recién. Pero la verdad que el fútbol argentino, dentro de todo, podemos decir que siguen saliendo sus jugadores. Lo mantiene el fútbol argentino, porque quieras o no, tuviste a Prestiani, quieras o no tenés a López Muñoz, tenés a Barco, que para mí es un fenómeno, el Barco arriba para mí es un fenómeno. Y nosotros metimos al mejor jugador del continente, que se nos fue al Brighton ahora, que es Valentín Barco, que es un extraterrestre supremo, un extraterrestre, Barco es un extraterrestre. Los Layser dicen por acá. Los Layser también, tenés jugadores que siguen saliendo acá, que no... Por eso el fútbol argentino, si bien, y esto, sepan, porque lo estoy diciendo, no sean boludos, empiezan a grabar, si no te podés salir el stream, no sean boludos. Rivera de Banfield también dicen acá, de verdad. Ahí tenés otro, a mí había un chico de Banfield que me gustaba mucho, que era González, el Speedy González. Speedy González. Que era muy chico, ese chico se lesionó la rodilla, no sé bien qué le pasó a ese chico después, lo vi un día en cancha de Boca, Boca periós 3-0 ese día, estoy a punto de pararme de aplaudir. Lo que jugué es él, Galopo, el hijo de Nero Enrique, y uno, un chico más, la rompieron, y ese González me volvió loco, mal. Volvió, era muy, yo lo vi, es muy bueno. Sí, sí, acá, justo en el chat, acá está, no estás diciendo que ese quería ligar la camiseta que dijo Rivera, debe ser un chico de Banfield obviamente, pero está bien, nos hizo acordar, de hecho también vino Canvese, yo sigo tirando ahí para que sepas, vino Canvese el año pasado, y hablamos mucho de Rivera, del pibe Rivera, que fue como en su auge, viste, que hizo el gol contra el Instituto, que tiró un parque de otra magia, es lindo, es lindo que aparezcan esos jugadores. Es lindo, o sea, está todo bien con el control y pase, yo sé que seguramente de todos los que nombramos, capaz uno solo termina teniendo un carrerón, es lo más probable, suele pasar. Pero quedarte con esas cosas, no todo tiene que ser, qué hizo, qué no hizo, tienes que quedarte con lo que disfrutás en el momento. No, y más si te gusta analizar el fútbol, es lo que te termina llenando, y lo que te termina quedando, de qué sé yo, un perrito barrio que de la nada te tira un cano en una baldosa, y sale jugando para el otro lado, esas cosas. Hacer una de más, también está bueno hacer una de más, también no puede ser todo, eso es un problema que tengo, por ejemplo, repito, que se entienda, que se comprenda, voy a hablar de quién, para mí es el mejor juego que vi en toda mi vida, que es Lionel Messi, ¿sí? Messi no hace nunca una de más, estamos de acuerdo. Hace siempre lo que pide la jugada, siempre. Messi nunca hace una de más, nunca le hemos tirado un taco a Messi. Y si lo hizo fue como un recurso, ¿no? Recurso. Recuerda lo que... Recuerda un recurso, no como... Tipo, no, no, es un juego que nunca hizo esas cosas. No sobró nada. Jamás lo hubiese sobrado a una jugada, jamás. Nunca. Pero es otra cosa. Es otro nivel. Es otro nivel. Si vosotros estamos hablando acá en el fútbol argentino, y querés guardarte una, y hacer una, que es algo un poco más lindo, querés tirar un caño a propósito, hacelo. Es divertido. Seguimos siendo espectadores. Por ejemplo, ¿alguno de acá que no sea ni de Boca ni de Sarmiento? ¿Qué no? La mayoría. La mayoría. No hay ninguno de Boca, no estamos en la realidad profesional. Acá sabemos, maneja todo. Allá hay uno, allá hay uno. Pero hoy ustedes van a ver Boca Sarmiento, y lo van a ver como espectadores de fútbol. Y si ustedes lo ven hoy, Dios quiera, para Paul Fernández hacer algo lindo con la pelota, o a Campuzano que hacer algo lindo con la pelota, van a decir, che, qué bueno eso. No va a pasar. No va a suceder. Van a decir, qué bueno eso. Porque seguimos siendo espectadores del algo artístico, si querés. El fútbol sigue siendo lindo de ver. Incluso, ¿no creés que está por momentos sobreanalizado? Sí. Sí, sí, sí. Lamentablemente sí. Entiendo por qué, entiendo que hay gente que lo quiera llevar por ese lado, no me parece mal, al fin y al cabo es tu manera de ver las cosas. Tampoco puedo andar diciendo a la gente cómo tiene que ver el fútbol. No. Pero dejame toda la vida viendo, no sé, el otro día vi en el Sub-23, no con Chile, con Perú. Cuando Barco tira el caño por izquierda, la pierde la pelota. Sí. Fue más lindo que viento de partido eso. Seguimos siendo espectadores, seguimos siendo... Es como... No te voy a decir ir al teatro, porque va a venir, va a venir, me noto y me van a quedar atrumpadas. Pero sigue siendo algo lindo de ver. Vos cuando te sentás al fútbol es porque querés ver algo lindo, no querés ver algo... Ves un partido de miedo, lo sacás. Y sí. Acá te nombran algunos jugadores más, aprovecho Brian Aguirre, dicen de New Bills totalmente. Y después, ¿qué más? Bueno, Hamilton Campas, otro ahí tenés. Es lindo Hamilton Campas, ¿eh? Sí. Fuuu, lindos jugadores. Tremendo. Un avión aparte. Muy rápido. Hay un gol que le hace... Ah, hay un gol que la pica en el torneo pasado. Qué golazo, amigo. Pero bueno, es fácil cuando tenés al 10. Cuando tenés al 10 central. Tengo una pupa. Te cuento algo, mientras nosotros tenemos al famoso Santi C, que el día que llegó, nos contó que él es hincha del equipo que juega bien. Obviamente. Obviamente. A mí me pasa en el mundo eso. Yo me identifico con el equipo que quiere jugar bien. José Sosa. Si no es horrible. O sea, yo veo a pibes, por ejemplo, que dicen, no, yo voy a ese, yo en Europa soy hincha del Nottingham Forest toda mi vida. ¿A vos te gusta cómo juega el Nottingham Forest, amigo? O sea, o por ejemplo, mucha gente se quedó con el Leicester campeón. Sí. Que no jugaba mal, no jugaba mal. Era práctico, era práctico. Toma bola, Santi, era práctico, era un equipo práctico. Pero ya hoy en día, si vos, ya, ya, no se amaba hincha ese equipo, amigo. Ya es una pose. Ya es pose, sí, esto completamente pose. ¿A qué equipo soy de Europa? Yo siempre digo que, yo voy a contar una boldez. Voy a contar lo que quieras hacer. Una boldez total. Estuve muy, muy cerca de hacer un tatuaje del Real Madrid. Cerquísima estuve. Es un montón, ¿eh? Cerquísima. Mejor equipo del mundo. No, no. Estuve, a nada estuve. También se me endurecieron los codos de una manera. Decime que, no sé, la corona. No, me iba a ser, no, Dios es muy estúpido. Contalo, por favor. Yo me acuerdo, esto, imagínate esto recién se lo conté. Alerta, Domarrón. Esto recién se lo conté a mi novia cuando estábamos muy de novio. Imagínate lo marrón que me da. Sí. Esto termina en un clip. El minuto, el minuto exacto con segundo que Sergio Ramos hace el gol de la décima a la Atlético de Madrid. Sí. Podría haber sido peor, te digo, vale. No. No te voy a juzgar. Un ratismo terrible. Claro, porque el escudo, eso, es, es muy, tipo, es muy, muy on the nose eso, no, no, no. Pero era eso y ahora hace poco prometí a Menzi, la que ganamos con Ancelotti, la última, dije, la ganamos, la ganamos. Los equipos juegan bien, la ganamos, yo soy parte. Dije, de hacerme la corona del escudo. Pero mi novia me dijo, me parece que se hace la corona, no sé si tanto voy a agarrar Madrid como voy induciendo otra cosa. Y le dije, puede ser, puede que tengas razón, puede darse, así que por eso no, por eso no lo hice. Se tatúa un caño de Vinicius, tiracá a Anox. Pero, pero sí, el Madrid, sí, el Madrid hace ya varios años que le estoy encima, porque es lindo ver, porque tiene jugadores, tiene jugadores, no te das acuerdo de esto conmigo, ¿o no? Tiene jugadores, que vos te sentás a verlos y te gusta, vos, yo, por ejemplo, a mí hasta ahora, desde que arranco el año hasta hoy, o sea, pasó un mes, no vi en este mes un jugador que trate tan bien a la pelota como Toni Kroos la está tratando este año. Es una locura el nivel que está teniendo este mes. Sí, es verdad. Y vos te sentás a verlo, vos crees que gane ese tipo, vos lo ves a Coque, y vos crees que Coque pierda, es lo más pago, obviamente, pero vos lo ves a Coque, primero, primero lo ves con esa pinta, lo ves que es grandote, así, lo ves que tiene ya 30 y pico de año, es feo, narigón, vos lo ves así, tiene la camiseta fea, tiene, Coque se llama aparte, Coque. Me apareció un TikTok de uno que decía, le preguntaba, mejor jugador de la historia de Atlético de Madrid, decía Coque. Claro, vos lo ves a Coque, y vas a creer que pierda toda la vida, porque vos lo ves a jugar a Toni Kroos y dices, yo quiero que este chico gane. Hay una dicotomía, sin embargo, cuando vamos a los blaugranas, ahí me cuesta un poco meterme en pose, si juega bien, quiero que gane, me cuesta, yo quiero que le vaya mal a Barcelona, vos querés que le vaya mal, quiero que le vaya mal, sí, quiero que le vaya mal. Pero tiene jugadores que me encantan. ¿Y liga de afuera la que mejor se juega? La verdad, la verdad, yo siempre fui muy fanático de la Bundesliga, muy fanático, siempre me pareció una liga muy poco valorada en el sentido de que todo el mundo dice, lo va a ir a ganar todos los años, sí, lo va a ir a ganar todos los años, chicos, ya lo sabemos, muy bien, muy lindo, el City ganó 6 de las últimas 5, o sea, estamos un poco parecidos, tampoco están diferentes, pero hay un nivel entre el segundo y el décimo que es muy bueno, es muy linda la Bundesliga de ver, es linda, es prolija, el marcador es lindo, te atrae de ver, igual para eso una liga entretenida, los partidos salen lindos, pero juegan bastante parecido a la mayoría de los equipos. Sí, bueno, a veces es un poco como en todo el mundo, igual, sí, sí, para mí eso es un poco como en todos lados, vos te sentás a ver, no sé, el Girona, siempre doy ejemplo Girona, pero ahora está yendo bien, no sé, el Celta, contra el Elche, Ivesa, los Asuna, contra Villarreal, les cambié la camiseta, juegan igual, juegan igual, todos los equipos juegan igual, salvo alguno que otro, por eso está bueno que aparezca este Madrid que juega así nueve, está bueno que el City cada tanto quiere romperle, cuesta, el City me está aburriendo un poco últimamente, el año pasado lo disfruté mucho, pero ahora me está, jugó muy bien, pero ahora me está empezando a aburrir un poco, por más que les tenga un poco de bronca, el Liverpool me gusta verlo jugar, tiene sus jugadores con su cierta magia propia que los hace brillar y eso está bueno, y después tampoco me siento, al que no vi todavía es al Leverkusen, ese es un equipo que todavía no me senté a ver, y juega muy bien, y todo el mundo habla muy bien de ese equipo, dicen que anda muy muy bien, y tiene jugadores que me gusta aparte, y no me puedo sentar a ver, cosas. Acá AJ Ceneis en el chat dice que opines de las estadísticas, pero yo te voy a reformular un poco la pregunta, no solamente las estadísticas, sino este auge que hay de publicar cualquier cosa de las estadísticas. A ver, si a vos el fútbol te lo tienen que explicar, es porque evidentemente no te gusta, si a vos te lo tienen que explicar, me viene un tipo a decirte, fijate que Paul Fernández hizo tanto, no lo viste, no te gusta. Entiendo, si sos fanático, si sos extremamente resultadista y demás, te guías con eso y ya está, pero es muy pavo eso, el fútbol está tan supranizado que a veces nos olvidamos de las cosas simples. Es así, yo tengo una cruzada, por ejemplo, totalmente anti-balón de oro, anti-deber, anti-premios, porque me parece una pavada también, ¿cómo podés cuantificar quién es el mejor jugador del mundo? Aparte va a ser Messi hasta que se retire. Pero, ¿cómo? Estás jugando a Toni Kroos, amigo. Por favor, por favor. Pará, y Bellingham, ¿no? Un añito más. Ok, ok. Un añito más, un añito más. A ver si no se lo va a creer, ahorita va a empezar a hacer boludeces, no, no, después le tenemos que ir a buscar entre los muchachos y no le tenemos que poner fallout, no, no está bueno, no está bueno, sabemos que el colegio va a lo pide Bellingham, no es lo mejor. Y es muy difícil cuantificar un balón de oro, decís, no, porque en tan año el balón de oro sería para tal, Pido Serra y jugó. ¿Y cómo jugó? Pasó ahora con Haaland. A mí me encanta Haaland, me encanta, me parece un monstruo que todo el mundo cree que le empuja bajo el largo, pero a mí me parece que es buenísimo, es completísimo. Pero dale, amigo, vamos a decir que es el mejor del mundo. Claro, ¿cómo me vas a decir que es el mejor del mundo? Sé bueno. Me entieres mejor. Pero vos lo ves, vos ves una jugada de Messi que te gira de espalda, que te demaca así con el cuerpo y decís, che, este juega mejor que Haaland, ya está, entonces es facilísima la discusión. El gusto tiene que prevalecer sobre lo que es ganar. Pasó mucho en 2018 cuando le dan a Modric el Balón de Oro. O sea, ¿cómo no ganó Kanté el Balón de Oro? Porque Kanté no sabe jugar a la pelota, hijo de puta, por eso no se lo dieron, porque es horrible, por eso no se lo dieron. Claro, también cada uno tiene su función. Pará, Kanté, está mal de acuerdo. Ganan cinco. Kanté creo que es el peor jugador que me vivía, en serio, verdad. Un jugador menor, chico, Kanté, un corredor. ¿No era Caleri? Ah, no, en Boca, ganado Barán. A mí me encanta Barán, pero ¿qué estás haciendo? ¿Me estás hablando en serio? Pero verdad, me estás hablando en serio. Esa discusión no tenía sentido. Pasó mucho cuando el Chelsea ganó la Chame y también volvió a la discusión en Kanté de Balón de Oro. ¡Jorginho! ¡Ay, Dios! Se nos va a jugar acá en vivo. Es que son discusiones que no tienen sentido. No tienen sentido. Realmente no tienen sentido. Entonces, capaz se lo dan, lo ganan. ¿Y qué te cambia vos? Jorjito, dice. O sea, si uno de verdad necesita que le cuenten quién es el mejor, quédate con el tuyo. Coincido. De verdad, quédate con el tuyo. Para mí, por ejemplo, ¿qué año fue ahora el que ganó Benzema? ¿Sí? El anterior, no el otro. Para mí ese año Benzema fue el mejor juego del mundo. Para mí lo fue. Pero no salí, ¿viste? Y yo, uh, tiene que ganar el grande. Ya está, fraco, esas son cosas europeas. Mirá el fútbol, amigo. Son cosas europeas y centroamericanas. Ya está, ¿qué te importa el Balón de Oro? Amigo, ¿qué te importa un premio así de The Best? ¿Qué te importa? De verdad, así Messi no tenga ningún Balón de Oro, tenga todos, no te va a cambiar en nada, porque tus recuerdos van a ser siempre más fuertes que el día que viste el Balón de Oro. Vos te vas a acordar mucho más veces el día que le acercó el Bilbao que el día que le dieron el The Best. Entonces ahí empiezan a ser quién es el mejor y quién te gusta más. Si no, es muy triste si no verlo así. Sí, incluso Messi, digo, está en la discusión de si es de los mejores de la historia desde que tiene un Balón de Oro, dos Balón de Oro quizás. ¿Qué es eso? Por eso no tiene sentido. Claro, tiene ocho y la discusión sigue siendo la misma. Ni fue. Va a seguir. A Messi no le importa, a Messi nos tiene que importar a nosotros. Olvidate, si no le importa a él, por eso, no, o sea, hay que aflojar con esas cosas, viste, te ponen en consideración a veces esos premios individuales que son un chiste. O por ejemplo, si Messi ganaba o no ganaba el Mundial ahora, en el 2022, iba a seguir estando la discusión si estaba entre los mejores de todos los tiempos. Entonces, te sigues siendo un juego colectivo, sigue siendo hay días y que te va bien, días que te va mal. El mejor es muy difícil de cuantificar. Yo de hecho siempre lo digo, para mí es imposible decir cuál es el mejor juego de todos los tiempos, que yo creo que es una discusión que no se puede tener, pero solamente por contexto no se puede tener. ¿Cómo comparás? ¿Cómo comparás a Estefano con Mbappé? ¿Cómo lo comparás? No, no, es imposible. Depende, siempre va a ser de generaciones y la pregunta va a seguir estando, lamentablemente. Va a seguir estando y está bien porque es un juego imposible de verdad hacer, ¿qué me dices por gol? Es que son discusiones que son para Twitter y para programas de televisión que no terminan nunca. Pero es que realmente ponete a pensar en qué lo me dices, lo que terminás yendo a tu gusto personal y está bien. Entonces decilo, para mí personalmente a mí me gusta más este. Ahí decís que es el mejor de historia. Ahí decís que es el mejor de historia porque lo decís vos y ya está. Yo soy el que más sabe de todo y ustedes no saben nada. Y con eso cerrás. Acá Juan Igal dice una verdad, creo, que no es un partido de Bundesliga de que Lewandowski jugaba en el Borussia. No, y saludamos a Mernuel que nos da el pie para volver un poquito al fútbol argentino. Las pocas ganas que tenía Juan de hablar de Boca. Boca me tiene... ¿Le tiene mal? ¿Qué pasó? Me tiene complicado. Boca me tiene complicado porque yo recién les hablé de Toni Kroh, les hablé de Bailingam, les hablé de otros jugadores y es muy difícil ver un fútbol tan lento y tan estático como juega Boca. Es difícil. Extraño mucho al X, muchísimo. Al X. Muchísimo lo extraño. El X es de los mejores que tiene Boca con diferencia. Gol de José Lu. en Real Madrid. El hombre de los goles importantes, sí. José Lu va a hacer un gol. Ustedes acuérdense, José Lu va a hacer un gol importante en Champions. Acuérdense lo que digo. Burrísimo ese. Es el peor jugador de la historia de Real Madrid, José Lu. Hacemos un clip y le hacemos un gol. Acuérdense, va a hacer un gol importante. Va a hacer un gol importante. Y gol de Rashford también que lo encontraron. Está jugando Rashford. Sí, se fue de joda y lo encontraron tomando no sé, cosas. ¿Cuálco? Ahora sí. Volvé a Boca. Tengo pruebas. ¿Qué sé yo? Viste, faltan, quiero ver jugadores que me despierten algo en Boca y no lo tengo eso. No tengo un jugador que me despierte algo en Boca. Esto que digo es esa magia, ese romanticismo, no lo tengo. Creí que iba a ser mi amigo Ullaude. Sigo esperando una... Sigo esperando, sigo esperando, sigo esperando. Va a preguntar. ¿Hay fe? ¿Hay esperanza? Hay fe, hay fe. El otro día lo vi, hizo un body fate increíble. Hago con el cuerpo así, body fate, ¿viste? ¿Un qué? Body fate. Body fate. Chico, body fate. Body fate. Dale, Juan, estamos hablando de fútbol de manera seria y vos me tirás eso. Body fate es una... Es serio, es serio, es serio. Hizo así con el cuerpo y dije, che, me despierta algo. Una finta, digamos. No me puedo quedar con eso, no me puedo quedar con eso. Una magia, gracias Santi. Una magia. No me puedo quedar con eso y me está fallando la boa, me está fallando, pero necesito uno que me despierta algo, necesito uno que diga, che, este me gusta verlo, quiero defenderlo, no lo tengo. ¿A qué le tenés más fe, perdón? ¿A algunos jugadores o a lo que hemos visto de Martínez en otros clubes? No, a Martínez. Sí, sí, espero que Martínez logre hacer lo que hizo en otros clubes. Los equipos de Martínez jugaron muy bien, Tigres jugaban muy bien, Huracán jugó muy bien. Juega 4-2-4, boca de vuelta, por ejemplo, y ya estamos en un problema, ya estamos en un problema. Hoy boca va a jugar con Langone y de vuelta pegó a la raya, ya estamos en un problema. Un chico que tiene mucho gol no puede jugar tan lejos del arco. Sacando al colo barco, ¿cuál fue el último jugador así que decís, bueno, me siento a ver a este o que lo defendés entre tus amigos? Me va a doler hasta el día que me muera, pero Almendra. Me despertaba algo Almendra. Yo lo veía Almendra y me despertaba algo. Yo lo lloro todavía Almendra, no me importa, yo no sé mucha boca diga lo que quiera, al menos me interesa, fue a mí si quiere venir mañana que venga porque era un fenómeno. Pero sí, 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 Almendra me despertaba algo. Verlo, era lindo verlo jugar Almendra, era lindo, aparte jugaba con un par de carrozos al lado, mamita, y él siempre trataba de hacer algo. Yo lo veía Almendra, recibí la pelota al lado de Marcos Rojo, dársela alguna de la momia que tenía en el medio y era imposible, era imposible y se la bancaba bastante. Que la pide toda, la pide toda. Me dolió mucho cómo se fue, me dolió mucho porque yo le tenía muchísima fe a Agustín, pero bueno, yo estaba tampoco voy a... ¿Vas a ser una viuda, Almendra? Lo soy, lo soy, lo soy, lo otro día casi, yo soy más estúpido, lo otro día casi me compré la camiseta de Racing con la mentira de Almendra, no me interesaba nada. La vi ahí en Avellaneda, la vi, dije, pero sí, de hecho, yo hace poco dije que Almendra si tiene un año bueno juega al próximo Mundial. Te fuiste, fuiste, fuiste bien, con ganas. Almendra si tiene un año bueno juega al próximo Mundial. A ver, ¿cómo armarías ese de medio campo con Almendra? Sale cualquiera entre Almendra, pero no saco cualquiera, esos franceses van a decir, si a mi padre le digo, nene, vos te corres, juegas a Almendra, le digo. Tiene que jugar a Almendra. No, Almendra, un muy buen juego. Tenemos acá un video especial de Santi C, que hizo porque acá... Lo vi 20 veces. Lo viste 20 veces, pero bueno, para dejar de fondo mientras charlamos, el partido de Eberbanea con la camiseta de Newells. Es bueno, eh. Es bueno en serio. La verdad que hoy es un jugador por el que está bien. Es bueno en serio. Newells tiene otros jugadores muy buenos, pero por el que prendo la tele y me pongo a ver. Sí, sí, es bueno en serio. No sé si me duele que no haya venido, yo nunca le tuve mucha esperanza a que venga tampoco porque no... Me parecía que venga a venir. Pero te despierta algo. ¿Sabés qué pasa? Yo veo esto y digo, no, sí... Qué sé yo, tampoco me veo lo que no venga a Vanega. Pero yo en un ratito voy a tener que ir a Tampuzano que pase mal o que... Lo hace, lo hace de un metro y medio. Y para atrás, él es un golazo. Entonces, un golazo este. Recuerdos igual, eh. Parecido, parecido, ¿eh? Sí. Parecido. Parecido. Parecido, parecido, parecido. Sí, sí. Pero sí, quiero ver un jugador en Boca que me despierte algo. Decir, che, a este lo quiero defender, lo quiero... Con Barco me pasó, ver jugar a Barco era hermoso. Capaz con el X me pasa ahora cuando venga. Capaz lo estoy... Es porque no está jugando el X, puede ser. Gran jugador el X. Muy bueno el X. Pero quiero, viste, uno que me... ¿El Changuito Ceballos? O sea, ¿cuánto no juega el Changuito? Sí, bueno, pero cuando jugaba trataba de despertar algo. Y... Pero ya no... Son un año y medio que no lo vimos jugar hace diez partidos. Cuando recibía, Capaz, te parabas. Sí. No hay un Changuito tampoco. Buen jugador, somos jugadores, pero nunca tuve esa devoción. Lo que pasa es que tampoco tuvo la continuidad necesaria para ver algo más del Changuito, porque siempre una lesión apareció y... Exactamente. Nada, pobre. Exactamente. Sí, sí, sí. Necesito tu opinión y sé que va a ser clip, pero la necesito igual de Fernando Gago. Yo, ¿sabés qué? Prometí que iba a hablar de Fernando Gago acá. Yo quería que hablara de Fernando Gago. Prometí que iba a hablar de Fernando Gago acá. Le quiero mandar primero un gran saludo a todo el Consejo del Gagismo. Gran saludo a todo el Consejo del Gagismo. Sabemos que estamos acá presentes también en las oficinas del Chiquitapia para defender nuestros ideales. Sépanlo. Gago es posiblemente el jugador que más me delumbro en toda mi vida, debo decir primero. Un monstruo, un monstruo, un monstruo, un monstruo. Ustedes son muy chicos y no lo vieron jugar. Vieron jugar a tus muertos, Juan ahora. Todos malos lo de Gago. Todos malos. Gago era realmente un extraterrestre. Cuando estaba en Boca era un extraterrestre. Se fue a la Madrid, amigo. Vino a la Casa Blanca. Vino a casa, vino a casa, vino a casa. No tuvo el mejor de los pasos. Jugó más de 100 partidos, pero yo quería que venga ahora. Te emociona, estás como... Sí, sí, sí. A mí Gago, me moviliza. Sí, sí, sí. Pero yo quería que venga con el trajecito negro ahora. Yo lo quería con el trajecito negro. ¿Es la persona más linda de Argentina? Posiblemente. Sí, posiblemente. Yo quería que vengan con el trajecito negro a dirigirnos. Yo lo quería... Era un fiel defensor de Gago dirigiendo a Boca. No sé si me hubiese ido bien o mal, no me interesaba. Era ciego, era ciego. Yo quería que venga porque me emociona, me emociona. Fernando me emociona. Los que lo vimos, los que lo vimos, era bueno de verdad, pero era bueno en serio, bueno en serio, de verdad. Más que Toni Kroos. Totalmente de acuerdo, era bueno en serio. Perdón, yo siempre digo una cosa. Esto después lo van a recortar, ustedes son malos. No, 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 Nacho Garabelo va a ser un gran edificio. Pero la cantidad de este pibe no sabe nada que van a recibir va a ser increíble. Yo cuando me discuto quiénes fueron los mejores cinco vientos de mi vida, a Gago lo pongo entre los primeros tres. No está mal igual, o sea, no me parece muy fuerte. Verlo, verlo, lo que era en ese Boca de Basile era... Casi te quedó una lágrima acá, puede ser. No, sí, a mí me emociona Fernando, a mí... Y me hubiese gustado muchísimo que venga. Estuvimos cerca, estuvo cerca, estuvo cerca, estuvo cerca, pero bueno. Pero puede tener la chance. La va a tener. Gago nos va a sacar campeón de América, chico. Gago nos va a sacar campeón de América. O estaremos jugando con los amigos de Santa Fe. No sabemos. La Liga no lo va a transmitir ese partido seguramente. Seguro que no lo va a transmitir. Y acá hay una pregunta del otro cinco que es... ¿Qué opinás de Redondo? Junior. Junior me gusta mucho. Sí. Sí, me gusta. Lo vi jugar con Fluminense en cancha. Fui ese día a la cancha argentina a saberlo. Y la rompió encima ese día. Juego bárbaro ese día. Muy bueno. Y tiene un agregado que es la pinta. Si vos tenés esa pinta para jugar, te da un plus. Si vos juegas cinco puntos, juegas siete. Sí, porque a ver, pararla, gilar y dar un pase a dos metros y lo hacés con esa pinta es como que ya... Es alto, no necesita barba para mostrar que cari lindo, tiene el pelito perfecto, no se le va para adelante cuando corre el pelo. Hay algo de Gawai también. Hay algo, es muy fernandiano, sí, es muy fernandiano. Pero hay algo cuando gira con la pelota, cuando pisa, es muy lindo verlo. Aparte es bueno, es bueno, es bueno de verdad, es muy bueno en serio. A mí me gusta mucho. Otro más que estuvimos cerca para que venga, no estuvimos cerca, porque me es encantado que venga. O'Connor acá, hice fe de fascina de centrales. El central no lo hizo todavía, mucho va a O'Connor. O'Connor, sé que todo el mundo habla muy bien de él. Te lo recomiendo. Pasa que yo cuando me veo a centrales, mis ojos se me van. Mis ojos se me van al 10. Y van hacia Malcorra, ¿no? Mis ojos se me van al 10. Se te vuelve loco. El 10 es el maestro, es un fenómeno, chicos. Te voy a contar una cosa de Malcorra. Muy carismático encima. Cuando vuelve el fútbol, cuando vuelve la gente al fútbol, a ver los partidos, todo, es el 9 de octubre del año 2021 o 22. No me acuerdo bien, si me confundo. Creo que 22. Sí, sí, que vuelve la gente a 22. Vuelve la gente a 22. 21 fue sin público. Bueno. Ese es mi cumpleaños. Yo voy a la cancha a ver Boca Lanús. Solo. Tercer bandeja, arriba de todo. Cuando repaso quién juega en Lanús, voy primero, viste, del arquero al último. El último aparece en un muchacho con esos pelos. Estaba jugando en Lanús. Sí. Nachito Malcorra. Cinco minutos de partido o una cosa así. Desborda uno de Lanús, no sé quién era. Centro, gol de Malcorra. No me vi. Metí de abajo. No me vi a nadie. Metí en un pelosito abajo. Yo lo amo. Yo lo amo. Y yo lo digo siempre, yo fui a la cancha a ver jugar a Malcorra. En Ciel se hizo un gol de almendra ese día. Me fui, yo soy el mejor cumpleaños de mi vida. Lo digo siempre. El mejor cumpleaños de toda mi vida. ¿Tu jugador favorito? Bueno, ya lo dijiste. Más o menos quedó claro. ¿Jugador favorito hoy por hoy? Digamos. No, no es Malcorra. Ah, bueno. No, no es Malcorra. No es general, ¿no? No. 31 de diciembre. Sí. Sí. Repaso de año cuando hacemos todos los boludos. Ya el 31 de diciembre decimos, ¿qué hice bueno? ¿Qué hice mal? ¿Viste? Lo hacemos todo eso. Estaba en la casa de mi novia, ¿viste? Así que sé yo. Yo tuve un año bastante complicado, perdí en todos lados. Y che, ¿qué pasó este año? Bueno, a ver qué pasó este año. Puse a pensar, ¿qué dices? Boca y no, juega Campuzano. Y no, está muy complicado. En Madrid perdimos en semidechambio, no fue tan malo, qué sé yo. ¿Qué hice este año? Y ahí me cayó la ficha. Yo este año vi jugar a mi ídolo, dije. Vi jugar a Pablo Enrique Ganso en cancha y es por lejos mi jugador favorito de todos. Ganso es mi ídolo. ¿Mi ídolo? ¿Tu ídolo Ganso? Sí, Ganso es mi ídolo. Yo no vi ningún jugador sin toda mi vida. Y, exagerado de mierda. Sí, sí. ¿Qué está diciendo? Ganso. Ganso, Ganso. No, pero sí, y lo vi. No, para sus fueras igual. Y lo vi en cancha y dije, yo hoy me saqué el gusto de ver a mi ídolo en cancha. Y lo vi a Marcelo ese día también. Claro. Y una de las cosas más lindas de mi 2023 fue ver a los a ellos dos en cancha. Marcelo mandó un chico a Jonca igual ese día. No, te mandó un saludo a Luciano Sánchez. Está mejor, está mejor. Pero sí, sí. Pero pará, Marcelo también tuvo mucha alegría con la Casa Blanca, entonces Marcelo distinto total. ¿Ves? Jugar que te despierta en algo. Nosotros lo vemos jugar a Marcelo y te despierta algo. No es lo mismo que eran terribles. Son todos horribles. Al lado de esos jugadores son megaestrellas. Y Ganso, por Dios. Y Ganso me pasó eso. Lo vi dos veces contra la pelota y yo estaba feliz de la vida. Estaba sin cancha y yo estaba feliz de la vida. Toda puteada. Todo eso estaba feliz de la vida. La pasé muy bien. Gran partida. El que tiene la cancha de River es terrible. Terrible ese gano. Ganso es un distinto. Ganso es un distinto. Jugadores que no hay. Pregunta importante. ¿Cómo venís de tiempo? Porque ya vamos una hora cinco y para mí había pasado media hora nada más. Estoy excelente, muchachos. Vamos a hablar de lo que quieran. Sí, la gente está copada y la gente le copa. Estamos hablando. Sí, también. A las siete igual arranca partido, ¿no? Arranca Boca-Sarmiento y el final de la fecha dos de la copa. Final de la fecha dos. Mernuel dice que odiás Boca. No odio Boca, no. No odio Boca, no. No odio Boca. Son malos. Juan y Gal también. Son malos. Pasa que hay un tema con River. Hay buena relación. Tengo muchas menchas de River. Sí, sí. Tengo muchas menchas de River. Mal, ¿eh? Pero muchos días. Bueno, las señoras me caen bien. No se puede charlar. Seguro que no sos termo. Cero. Cero termo. Un poco termo, sí. Cero termo. Solo sos un poco termo. No, cero. Para mí, con lo único soy termo. Qué tarado que soy, por Dios. Con la Casa Blanca, amigo. Me toca la Casa Blanca y se pudre. Es así. Vos agarrás y me querés decir que Carvajal es un mal jugador y yo me voy a enojar. Claro. Me da vínculo de si lo que quiera. Qué importa. Qué importa. Si lo que quiera. Pero, no. Cero termo. Cero termo, de verdad. Cero termo. Acá Toti pregunta qué novedades hay de respeten los mandos. Ah, vamos a hacer. Vamos a hacer. Primer fin de marzo vamos a estar haciendo con DFF el torneo de Play 2. Bien. No sé qué juego jugar. Igual. Todavía no decidí qué juego se va a jugar. De fútbol todavía no lo decidí. No lo decidí. Que acá pasa si ustedes quieren sugerir algo en su momento. De fútbol, Play 2. Sí. Y tenés mucha... Está re quemada. Y aparte... Para mí está muy quemada. Sí, me encanta. O sea, somos fundamentalistas. Pero... Para mí también va por ahí. Yo pensé mucho en ir por ahí, por ese lado. Pará, digamos, la gente nos escuchó un parche, dijiste, 0-8 por ahí. De fútbol argentino, obviamente. Para mí va... De clausura. Para mí va parche, va parche. Sí, sí, sí. Qué lindo sea alguna, ¿eh? Bueno, hablando... Y ya está. Se espolvió, ¿no? Pero bueno, íbamos a hablar un poquito. No, pero me gusta porque aparte acá nos picantea Mernuel. Dice, es termo con los Among Us. Dice nada más. No, yo no opino más de eso. Ya está, ¿no? No, yo no opino más. No opino más. No opino más. Vamos a hablar de fútbol mejor. Y ayer, la verdad, que debutó de titular Franco Mastantuono en River. Sí. Y tiene 16 años, nada más. Bueno, primero, ¿qué opinás de esa camada que siguen apareciendo de jugadores, en este caso, de River? Pero digo, estuvimos hablando un poquito, ¿no? De estos jugadores que te despiertan algo para verlos. Creo... Ayer fue terrible. Sí, sí. Creo que igualmente hay que seguir yendo a poco. Sí. Pero lo vi, es lindo verlos jugar. Lo vi, cómo lleva la peludita pegadita al pie, cómo engancha, es lindo. Pero me gustó mucho ayer... Ayer me gustó mucho Barracas. Sí, sí, lo tuiteaste. ¿Te gustó cómo jugó? Está bien. Mucho cómo jugó Barracas, me gustó. Lo quedó pelotazo arriba. Me gustó. ¿Cómo es que te llamaba? El cojón en el medio. Rosané. Rosané. Muy bien. Me gustó mucho ese chico. Me despertó algo. ¿Hay algo ahí? Ex-San Lorenzo. ¿Hay algo ahí? Pero de River, River siempre va a sacar jugadores importantes. Siempre va a sacar jugadores lindos de ver. Siempre. A mí el que me gustaba mucho en una época era Girotti. Y después no me gustó más Girotti. Porque lo dijo más seguido. Pero este chico más tantuano me pareció muy interesante. Lo quiero ver... Al otro me pareció medio... El goleador de la Sub-23, ¿cómo se llama? ¿Ruberto? Ruberto. Pasa que yo todos los días me levanto y le agradezco a los queridos jeques de Manchester City haberse llevado a la bestia que tienen al Diablito. El Diablito es una bestia. El Diablito es un animal. Y sí. Me siento a verlo jugar al Diablito también, ¿eh? No, es una bestia. El Diablito es un animal. Y agradezco que sea solamente un año porque si no lo íbamos a sufrir bastante. Es muy bueno ese chico. Es muy, muy bueno en serio. Y después, como te digo, siempre van a salir chicos en River. Es River. Es como... No Vélez. Pero Vélez también te va a meter siempre a algún pibe que ande bien. Es histórico. Hasta allá natural le sale. River te metió a la mela yéndose a la B. Sí, es una locura. Hasta en ese contexto. Es una locura. Acá la gente, bueno, te tira un par de ideas. Dicen PES 12, Gran Turismo, Tornado de Dragon Ball Z está Budoká y gente a muchas cosas. Aparte, si van a tirar esas cosas que tiren, no sé, no sé, lo que quieran. Pero hablando de Mastantuono, categoría 2007, entonces acá tenemos para ver Mundial de Fútbol, Álbum de Fútbol, 2007, Clausura. Y ojo que no se le aparezca acá a jugadores que digan, che, vamos a conseguir ese parche de jueguito y... Ojo, eh, a ver. Porque hay jugadores, yo quiero que vos lo vayas viendo y hay algunos jugadores que siguen jugando. Bueno, ya arrancamos primero el mejor arquivo de la historia de fútbol argentino, Juan Pablo Carrizo. Lo estoy diciendo 100% en serio, pedazo de arquero, pedazo, mucha gente no lo vio atajar y se queda, los giles, los giles de siempre. Los giles. Verne dice, no, una bestia Carrizo, el arquero más estético que voy a atajar, lo quise toda mi vida en Boca, me pareció una bestia. Y bueno, después tuvo un problema. Mirá acá, Rubén Zamuesa, hoy técnico deportivo Maipú de Mendoza. Sí, a mí me contaba Belucci. Belucci me parecía un gran jugador de fútbol. Estudiantes de Ro Cuarto, siguen vigentes. Gran jugador de fútbol de Luch, lo quise en Boca también. Una pena que no vino. Falcao, Marco Rubén. Mostrá un poco más. Claro, no, porque estamos haciendo problemas. Sí, 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 mostrá, mostrá, mostrá. Estamos haciendo un poco más. Mirá, mirá, me da la vuelta si querés un poquito para que se vea. Saco esto un toque. Gracias a Dios no vino. Carrizo tuvo dos años en los que fue el mejor arquero del planeta. Coincido, coincido totalmente. Carrizo es un animal, un animal. Bueno, ¿en serio? ¿Estamos de acuerdo que juntar figuritas teniendo más de 10 años? Sí, sí, no, no, basta, basta, basta. Sí, sí, coincido, coincido completamente. Acá hay fundamentalistas de juntar figuritas. Yo junté la del último mundial. Tres se llegó, primaria, último año de primaria y hasta ahí, ya escondidas, en séptimo escondidas. Te llega a ver una nena y estás complicada. Ya transás ahí. Ya, ya está, ya está, voy, yo, ¿sabés qué? ¿A qué colegio fuiste? Pásame, que lo van a mandar a mi hijo. Bueno, Boca, tenemos acá. Boca tenía un gran equipo acá, ¿eh? Primero le de vos y después mostramos la cámara. Enorme jugador de Cata Díaz, enorme jugador de Cata Díaz. Hoy con pelo. No se acuerda de nada. Hoy con pelo, es increíble eso. Hoy con pelo. Tremendo. Pero no, pero el distinto acá era el 10, el 10 me dejaba todo acá. El 10 era bueno, de verdad, ¿eh? El 10 y sí. Yo hay cosas que me dan broca, a veces el 10, ¿viste? Yo lo critico a veces, pero el 10 era un distinto en serio. Ahí está. Hay un poquito de reflejo, pero bueno. Nery Cardoso, Maidana, hay de todo. Bueno, pero pará, sigamos pasando porque acá apareció Manu Jerez también, una persona muy importante en la vida del mito, hay que decir. Sí, tipazo. Detrás de cámara todavía. Muy buen tipo, muy buen tipo, sí, tiene que venir. Sí, tiene que venir todavía. Buen día, buen día, buen día. Augusto Fernández estaba en esa época, es verdad. Aparece en este álbum, que también sigue vigente, estaba donde vimos. Eso que es Independiente y Rivadavia, ¿no? Sí, de rojo. Ah, Rivadavia, porque es un papelón esto. Ustari también, Ustari y Arquerazo. Ustari y Arquerazo. Arquerazo, Ustari. Vamos a ser, ¿En serio? Al Bill también, era un clásico. Javi García también. Javi García. El Rolfi me gustaba mucho, gran jugador el Rolfi. Después, Rodrigo Díaz, mira, Rodrigo Díaz, mira. Gastón Machín, los peles. Gastón Machín también, mostramos ahí un poquito a cámara, que si no, el camarógrafo me va a matar. Miren lo que era, Montenegro ahí en grande, Machín, arriba a su derecha. Está viendo, Pusineni también. Nah, se caga ahorita, cómo va a ser un tarima de carrizo. El tanque de Denis, aplica a la teoría. de que los centros delanteros, como dije ayer, en un 90% de los casos, son jugadores muy burros. Sí, pero volvemos a, son funciones. Ahora están pidiendo que jueguen mucho más igual, los arqueros. ¿Por qué saltamos Racing? ¿Qué pasó? Sí, sí, querés Racing. Te cae mal. Te lo limpié, te lo limpié. Maxi Morales. Pues ya, sacá, sacá. Pásalo largo. No, Vergesio, la bandina, gran jugador. Y Saba, Facundo Saba. Vergesio, de hecho, creo que hoy, hoy no se usó retiro. Hoy no se usó retiro, sí. Ahí está. Bueno, en serio, la bandina, me encantaba. Tremendo. Guapo, aparte. Guapo, guapo mal, Quizás no fue el mejor año de Racing. No. No. Uy, este era un gran San Lorenzo, ¿eh? Gran San Lorenzo. Este era un gran San Lorenzo, campeón. Sí, sí, Adrián González. De hecho, Adrián González. La Gata Fernández. Creo que estuvo un poco durando Adrián González. Era, si no me equivoco, era ayudante de Diego en gimnasia. Eso. No, es ayudante de Méndez. Claro, bueno, y también estaba. La Gata Fernández, otro juego que hice siempre en Boca. Lo hice siempre en Boca, la Gata Fernández. ¿En serio es bueno el Cata Díaz si mal lo canté? Totalmente. El Cata Díaz se dio ese más juego que canté, ¿eh? No es serio, ¿qué jugador la Gata? Por favor. Un tipo que juega de 5.000 metros 50, esa. Antinatural. Ahí está, Pocho la Bessi. Claro, acá estaba bueno esto porque ponían al ídolo ahí en grande. Para mí el Malevo Ferreira ahí la rompió toda. Malevo Ferreira, terrible. Omar Ferreira ahí. A mí... Ese en medio campo de San Lorenzo era lo cual. Sí, buen equipo ese. Para mí la Gata igual ahí y acá, estamos hablando... Hay amor acá, quiero decirte que en la B azulada hay amor, ¿eh? Permitime acá el ídolo en este momento, claro, Mauro Sarati. Hay amor igual, ¿eh? Es tremendo esto, este álbum debe estar prendido fuego en muchas casas portineras. La Vélez... Vélez creo que es la cancha que más veces fui en toda mi vida. Hay amor, hay amor, hay un cierto cariño. MZ19. Me cae muy bien, muy, muy bien. Claro. Sí, sí. Era bueno en serio, Mauro, ¿eh? Mauro jugaba bien de verdad, ¿eh? Mauro era bueno de verdad. Gato César, Mourinho y Fabianessi. Peregrino, Pellerano, Golesich. Mucho punto sumaba a Mourinho y Fabianessi en el grande T. Yo para Ramón ando a jugador. Tremendo. ¿Puedo pasar? Sí, sí, pasa, pasa, pasa. Argentino, acá ya empieza a bajar la cantidad de imágenes, ¿viste? Los empezaron a limpiar. Gabriel Auche. ¿A quién tapás? A... A de Sábato. ¿Por qué? Porque a mí me gusta el fútbol, amigo, no, no, no. A mí me gusta el fútbol. No, a mí me gusta el fútbol. A mí me gusta el fútbol, no, no, no. Sos malo, ¿cómo lo vas a tapar así? Y hay un equipo que está pisóca. Hay dos equipos que solamente vamos a saltear, Sí, sí, bueno. A ver, a ver, que está... Pará, que pasa ahí algo, ¿eh? Santiago Raimonda. Pará, está Mauro Óbolo. Estaba el Papu ahí, ¿no? Año de Sudamericana este? El Marciano Ortiz, qué buen jugador. El Marciano Ortiz era buenísimo, ¿eh? El Marciano era buenísimo, ¿eh? ¿Cómo es que le dicen ahora el Suprime? Eso. Ah, sí, Ibai nos hizo, no, 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 no porque nos dé laura a todo, ¿eh? No, no, no porque nos dé laura a todo, ¿eh? Hay un par de gente que habrá bien siempre, Ahí sí es comunidad, ya no son amigos. Comunidad, no, ahí no, amigos no. Arsenal, acá mostramos. Ah, viene el Marciano igual, ¿eh? Yo muestro todo, En la Nuz? Muy bien, ¿eh? Y Brahim Secaia, exacto, ex perro, sí. Banfield. Así de paso hacemos el chiste con la camiseta, ¿no? Acá, a ver qué tenemos. Un Julio Barraza, un Julio Barraza, un Lucchetti histórico. Patiño, no, no, Javi Zanguinetti, y Quintero, bueno, Lucchetti, no hay nada, no hay nada. José Chatruc, Pepe Chatruc, no hay nada, pasamos acá, Belgrano, Montoya, Volati, Mario Volati. Tengo una insólita foto con Montoya en el estacionamiento de Beres, no sé por qué. Bueno, acá, esto, acá viene mucha publicidad. Toda la gente que decíamos recién 2007 como más tanto bueno se está yendo en este momento, se está diciendo ¿quién carajo tengo en estos jugadores? No, 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 me lo ponen juntos, me lo ponen juntos y me quieren infartar, para, ¿quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? En este me parece que no estamos, encima la U me parece que no está acá, me parece que no, no puedo hacer mucho chistoso. Pepe San, Pepe San, Rubén Ramírez, Rubén Ramírez, Rubén Ramírez, Este González, El Gato Esmerado, no, no, Rubén Ramírez, Rubén Ramírez, Te lo veo, puedo mostrarlo igual, está tranquilo, para el chat, no sé si puedo mostrarlo porque estamos en la Liga Profesional Argentina, ¿no? Tipos que no, qué picante que es, no transmitimos, no, no sé si, ¿el chat está de tu lado con ese tema o sos vos contra ellos? Yo creo que sí, el otro día uno me puso, un hincha de Colón, me mandó un mensaje, me puso, con todo respeto, yo te sigo, ojalá se te mueren tus hijos, ¿no? Y me cae risa, así, le dije, acá Diego Santonovich no suma, con Marciano Ortiz hicimos una gran producción en Olé, vestido de mago, ah bueno, ¿cómo vestido de mago? Haciendo el paso a paso de su jugada top, vestido de mago, eso hoy no sé si pasaría, un jugador vestido de mago, te dicen, dejá. Había grandes producciones antes, en las revistas, en los diarios, yo me acuerdo de Matinelli, sí, Palermo, de Marilyn, y este también, que sigue, este era bueno en serio, perdón, acá nos quedamos un poco ciegos con el tema de los jugadores, la bruja, la bruja, la bruja, ese momento de Pavone era un gran estudiante, José Sosa, sí, buen estudiante, de hecho este es el que, no nos gana este, bueno, casi, casi nos gana la final este, Braña, Aláchez, Anduja, todos buenos, Ignacio, acá debe estar Coso, no está Carranza, acá no, ¿no? No, Chippy Gandín, Chippy Gandín, y hasta ahí llego yo, sí, sí, gimnasia, acá tenés, Santiago Silva, está complicado este gimnasio, acá por ahí nos puede ayudar, Nacho Piatti, mirá, Nacho Piatti, claro, vamos a mostrar acá un poquito, gimnasia, ya estamos llegando al final, este equipo Dios, aguante el pincha, dicen en el chat, juega bien ese equipo, vale, juega bien, juega bien, este es posiblemente mi cuarto amor, ¿tu cuarto amor? Godel Cruz, sí, sí, banco, banco mucho, desarrollo, no sé, no sé, Mago Ramírez, porque sí, porque sí, porque tocó, pero sí, Godel Cruz, hay cariño, hay gol de alguien, doblete, apareció, la bestia, el mejor jugador del mundo, hoy por hoy, José Luz, el querido José Luz, va a ser un gol importante, acuérdense, otro de José Luz, esto pasa, vos viniste acá, y esperen que se va a venir, cuando le tengamos que ganar el equipo de Guardiola, en semilla de Champions, va a aparecer el cabezón José Luz, dame una cosa, si hace un gol José Luz, en Champions contra el City, volvés, no, 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 ley de medios, ley de medios urgente, ley de medios urgente, buen equipo este, Enzo Pérez, Diego Villar, Diego Villar jugaba bien también, me gustaba mucho, bueno, a Enzo Pérez mostrémoslo, se puede hacer un poquito de zoom, o este mato, mirá lo que es esa, ese peinado con, se ve, se usaba mucho, en la vincha, en esa época, vincha ancha, sí, lo que chivaba con eso, también no le caía la cara, pero, gran vincha, Enzo Pérez, tremendo, espectacular, muy buen jugador eso, Torrico, es verdad, se va Torrico, ¿había varios jugadores que juegan con la vincha de esa? Lanús, acá de esta peletieri, sí, Acosta, el ogro, qué pedazo de jugador Fabiani, qué jugador el ogro, ¿no? Otro, otro que uno miraba el partido por él, tenía cierta, aparte, me dolió, me dolió cuando fue River, me dolió, me dolió, porque sí, porque no quería que vaya a reviar, ahí era, no era un boludo, ahora que habla de Bellingham, ahí era un nene boca, que quería ganar boca, pero pará, ¿te pasó algo que se te fue un poco lo termo? Sí. ¿Pero es por todo esto de hacer catarsis en él? No, es un poco disfrutar el arte de las cosas, nada, Madrid, amigo, ¿qué va a ser? Obviamente, cuando nos ganaron en 2018, sí, obvio, y sí, amigo, obvio que sí, y te cambio un montón eso, es durísimo, fue durísimo, y va a seguir siendo durísimo, pero bueno, ya está, listo, no es que se me apagó, o sea, hubo un montón de cosas que festejé de Madrid hasta acá, pero también el crecer un poco, viste, te hace darte cuenta que capaz está bueno disfrutar un poco las cosas, y ser hinchas de los equipos que te gustan como juegan, claro, mantenés boca, pero después sos hinchas de los equipos que te gustan como juegan. Tenemos acá otra foto espectacular, Laucha Acosta, ahí abajo, en el que está abajo de todo, en el medio, es extraordinaria, eso rulo, esa cara, sí, sí, se me pegó feo eso, la chivita, basta, la chivita ya fue, no, ya fue, ¿usabas chivita? ¿Qué dice el chat de la chivita? Para mí ya, no va más, el ogro que decíamos, ahora ya no, muy 2007, Pelletieri, Rodrigo Archubi, y Leto, también, buen equipo, Newells, el Tonga Aguirre, mirá el Tonga Aguirre, Justo Villar, Germán Rey, Colo Rey, y acá más, ah, bueno, el Tacuara, ¿no? Bien, sigue jugando con 40 años, sí, de hecho, no jugó con Paldibertadores, año pasado, sí, sí, tremendo, sí, 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 mirá este, no, no, Álvaro Montoya, mirá el monó, Adrián González, en Chicago, Fede Higuaín, Nicolás Sánchez, Mariano Campodónico, acá ya no estamos yendo un poquito más al ascenso, me parece, casi te rompo el álbum, tuve a nada, con cuidado, por favor, reliquias, pregunta de qué año será el álbum, 2007, esto salió, clausura, 2007, exacto, surgió por el tema, que fue el año, sí, la peluca ese, amarilla como el que estaba en Arsenal, surgió, o sea, está en Sarmiento ahora, surgió por, bueno, más tanto bueno que en 2007, y bueno, fue bastante, mira Kilme, qué lindo, no sé por qué, no fue nunca en mi vida, la cancha de Kilme, pero, pero, no sé, varios equipos en la Primera Nacional ahora, y sí, cinco mínimo, Uvas, González, mirá por qué, el Kili González creo que está ahí, son males, y ahí termina, bueno, muy bueno este álbum, muy bueno con esto, Higuaín y Tilger, estaba también Tilger ahí, William Ibrazucca, dice Johnny de Marsella, correcto, y tenemos un juego más, a ver, para hacer con vos, es un juego que hacemos hace rato, no me hagan probar fiambre, esa boludez, ese muchacho, ¿lo viste? Lo he visto, bueno, la sacó al toque, hijo de puta, bien, bien, la sacó, la sacó, la tiene muy clara, la tiene muy clara, acá, hoy va a reemplazar a Nacho Garabello, no sé, lo va a hacer vos pala, sí, lo hace Nico Patiño, es muy simple, es un juego que hacemos todos los años, ahora te lo va a explicar un poco mejor él, y que bueno, este año, viene con alguna variante, lo explico yo, viene con alguna variante, bienvenido Nico Patiño, bienvenido Nico Patiño, está un poquito, me voy, aplauda a los menos que atropean, a mí no me aplodió, así que yo no aplodí, tenés razón, tuviste bien, yo grité, vengativo otro piano, es un juego muy simple, no tenemos tabla todavía, porque el único que jugó fue Marcos, o sea, vas a competir contra él, segundo vas a salir seguro, 25, la cuestión es así, te vamos a mostrar imágenes, primero van a estar con la cara blureada, no vas a ver quién es, y vas a tener que adivinar qué jugador es, perfecto, dale, si hay opciones, vale un punto, si la adivinas sin opciones, dos, cierras, cero, perfecto, dale, exacto, y la cosa nueva que tiene este año, es que después de la foto, va a haber una pregunta, que también vale dos puntos, y si pedís opciones, uno, cierras, perfecto, está bien, y tenés dos bonus, uno que es, que te ayude el público, acá presente, y podés sumar dos puntos, uno, dos, o sea, la gente que no me aplodió cuando vine, exactamente, yo sí te aplodí igual, vos podés elegir también al conductor, y la otra es saltear la pregunta, y sumar los dos puntos, ya te los aseguras, bueno, está bien, ¿estamos? ¿arrancamos? está bien, todas sí, fotos actuales, si llega a haber alguna que no te digo, pero bueno, ¿qué dijiste? Girotti, muy bien, dos puntos, dos puntos, va a pregunta, bueno, la pregunta, ¿quién fue el árbitro, de ese partido, Huracán Talleres? todas las preguntas son del ancho, tráeme 100 de lomito, ahora querés probar fiambre, ¿no? sí, ¿qué es el árbitro? podés pedir opciones, si no, hay opciones, Mastrangelo, Ray Hilfer, o Rapalini, 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 bien, tres puntos, vayan sumando ahí, por favor, vamos con la que sigue, es nueva, nueva esta, sí, 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 o sea que Santana no es, de esta fecha, o sea, con Platense, defensa Platense, ya el chat lo sacó, fue de fascina, no te lo voy a mostrar, ex Arsenal, sí, vos que mirás mucho fútbol, a defensa lo viste, de tu equipo, está complicado, le pones mucha presión, está complicado, Solaris se nos fue, así que, lo que tenés que hacer, es superar 25 puntos, para no quedar segundo, dame opciones, opciones, bien, Gastón Togni, Gabriel Analiz, o Julián López, Analiz, sí, correcto, correcto, Alaniz, es un golazo, tremendo, la pregunta, ¿cuál es el nombre del estadio, de defensa y justicia? lo tenés, lo tenés, es que no fuiste nunca, ese es el problema, lo tenés, no fui nunca, si lo acertás, te lo llevó, pero no es conocido, sí, 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 el apodo, se lo podemos decir, no, el apodo, igual es coso, el estadio, Tito, ahí, está acá, Tito, está acá, igual, bueno, Pompei no, Roberto Tito Pompei no, 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 se lo vamos a tomar, eh, pero, cerraba, por todos lados, pregúntenle, un desliga que saca un montón, dice, y gane, no, paso, paso, te doy las opciones, dale, Norberto Tomahelo, sí, Bartolomé Grela, o, el Brigadier, el primero es, la primera opción, Norberto, Tito Tomahelo, Siguiente foto, Tito Pompei, está bien igual, está bien, Tito Pompei, esta vale doble, acá, o sea, decí los dos, si lo sabes, 5, venís bien igual, más allá de que Nahue diga que estás borracho, dos capitales, sí, uno, ex boca, no, no, si, ya sé, si ya tenés ese, lo podés tirar, Marconi, Marconi, ok, ahí ya tiene dos más, Marconi, y el capitán de Vélez, capitán de Vélez, como yo soy como Santi, soy hincha de los dipos, juegan bien, a Vélez no lo miro, independiente menos, independiente menos, todo bien con Carlos, pero no, dame opciones del de Vélez, bueno, Aquino, Mamana o Cáceres, Cáceres, muy bien, correcto, ahí está, sí, tenía una ayudita, va a preguntar ahora, pregunta, ¿cuántos amolestados hubo en el partido? imposibles, entre Vélez, e independiente, un saludo a Nacho Garabi, lo que hizo el juego, dame opciones, uno, cinco o nueve, cinco, no, uno, uno solo, mirá, está bien, bueno, siguiente imagen, fácil también esta, este es Joso, Romero, muy bien, correcto, ahí está, dos puntos más, pregunta, pregunta, ¿quién es el técnico de Argentinos Juniors? Pablo Ede, bien, correcto, extraordinario, venís bien, el maestro del país, Pablo Ede, el maestro, nos va a hacer muy felices Pablo Ede, me mató la imagen del comienzo del partido que ya estaba en cuclillas, yo lo amo, lo amo, había pasado un minuto, lo pido en boca cada vez a un técnico, me parece muy capo el chabón, me hace reír mucho, mejor técnico del país, por diferencia, de los últimos diez años, siguiente imagen, me asusté, pensé que estaba viendo un equipo que no transmitimos, no sé, no sé, Dios, cómo le pega esa, uh, este es grandote, este, no, sí, 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 nuestro Goretzkas, podemos decir, no, sí, ya es, no opciones, no lo tengo este, en chat lo saco, Lavinovich, Van Gioni, o Hernando Méndez, Méndez, muy bien, sí señor, apellido de tipo duro, sí, el hombre de los duros, lo saqué por ese nada más, eh, porque, Lavinovich no iba a ser, Van Gioni tiene dos palitos pepe, entonces, no, no, a ver, pregunta, ¿cuántos puntos tiene Newells en la Copa Surfinanza 2024? Empató el primero, y el otro día, cuatro, no, no ganó el otro día, ganó contra Lanús, ganó los dos, sí, ganó el primero, verdad, hizo el gol en el último minuto, verdad, que también se salvó, sí, tenés razón, uno de los puntitos, de la Copa, sí, tenés razón, sí, 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 un puntito era, siguiente imagen, otra doble, me emocioné, pensé que estaban, me habían puesto a la leyenda, y no, no, Juanfer, no, la leyenda, el 22, ya sé, dijo bien, el de Racing me suena, uno lo sacaron acá en el chat, no, dos opciones, vamos a asegurar, hay que decir, la verdad, opciones de los dos, sí, de los dos, todas las semanas lo mismo, el de Racing, Agustín Almendra, Miranda o Zuculini, Miranda, lo tenía, entre Miranda y uno más, muy bien, y el de Tigre, Sánchez Minio, Brian Aleman o Gonzalo Maroni, lo tenía también me parece, muy bien, dos puntos más, Miranda, Miranda, me quedé cariño mirando, porque era ese, lo tenías, vamos a la pregunta, pregunta, ¿cuánta gente entró exactamente en la cancha de Racing? Fácil, qué capacidad tiene, ¿quién hizo el segundo gol de Racing ayer? No veo a Racing ayer, para, hizo, Juanfer hizo el último, hizo, el primero lo hizo, un horrible, emociones, Almendra, Roger Martínez o Juanfer Quintero, Roger, muy bien, correcto, te lo di en orden encima, el primero, Roger el segundo, correcto, un punto más, otra imagen, Juerda Lanús, está un poco más complicada, no, no tengo opciones, no tengo idea quién es, Felipe Peña, Carrera o Neri Domínguez, Peña no es, es bueno este chico, me gusta, es la segunda opción, Ramiro Carrera no, Neri Domínguez, el mago, son todos magos, no lo tenía Neri, no lo tenía, la 10, está ya no, no, opciones, no tengo idea, Marcelino Moreno, Agustín Rodríguez o Luciano Bolli, Marcelino Moreno, correcto, muy bien, un punto más, y ahora sí, ponés, 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 Dios mío, no te emociones, boludo, para, Cristian Lema, correcto, sí señor, dos puntos, pregunta, trampa, para la tira, contar Boca Juniors, nombrá otros tres clubes, por los cuales pasó Cristian Lema, Lanús, no son los bonus, eso es lo que, está muy bien, iba a arriesgar, arriesgó, nuestro tripo, donde jugó este, también podía santearla, juega en New West también, ¿no? Sí, muy bien, y me estoy, tiene uno más, tiene uno en Buenos Aires también, que yo lo voy a sacar, argentinos no, podés usar el bonus, no hay bonus, ¿quién querés que responda? ¿quién querés que responda? O podés santear la pregunta, o uno de nosotros responde, Belgrano, muy bien, Santice, Belgrano dijo Santice, y ahí termina el juego, ¿y cuántos puntos? ¿cuántos puntos? ¿tenemos? 24, ¿eh? 24, para mí hizo 25, pero bueno, vamos a tener que ver el programa de vuelta, para no cagarte, estás ahí, he hecho bastante, soy muy malo para estas cosas, y no, si vamos a salvar, puede ser incluso que quedes primero, pero, va a haber bar, va a haber bar, ¿qué es? ¿hay algo que estaba mal? Sí, la pancita no le sirve, en un momento, perdí la concentración, se le apagó la tele, mucho TikTok, se le apagó la tele, mucho compacto, mucho compacto de fútbol, terrible, quiero que me hables un poco de, lo que están haciendo ahora, en stream, voy a decir el nombre, decílo bien, sí, decílo bien, que es decepción, falencias y frustración, correcto, de FF stream, que cuentes un poco, es, mira, todo nace a partir de, de mi torneo, yo soy dueño de la Liga Argentina de Twitter, junto con Agustín Estela, igual le mando un saludo, sí, y bueno, hay dos chicos más que no son de la escena, pero igualmente les mando un saludo igual, porque los quiero un montón, a Fede y Agustín, jugaba San Lorenzo Latt, jugaba Facundo, Facuocés, nos conocemos ahí, quedamos con buena relación, en Huracán Latt, jugaba Charly Guilauro, quedamos con buena relación ahí, yo ya hago un programa antes con Charly, hago Deportivo Madero, acá cerquita, con toda la gente de la derecha diaria, igual le mandamos un saludo, los amigos gordos, entonces todo, colegas, colegas, pues es pagado, pero bueno, colegas, y se desprende de eso que teníamos con Charly, que hago una relación, y Facuocés me contacta el año pasado, me dice, che, quiero hacer algo, quiero hacer algo con vos, quiero que seamos tres, ¿a quién podés sumar? Yo lo sumo a Charly, y ahora que empezamos como, a ver, no sé qué tan convencido estaba yo, viste, dije, bueno, a ver qué sale, el estudio no me gustaba, el primer día llegamos, salió todo muy mal, suele pasar, pero todo mal, viste, no, 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 no se había visto nunca, llegamos ahí, el operador, me pareció un pelotudo, el medio de día, hoy lo quiero un montón, viste, cosas así, menos mal, a nosotros no nos pasó, y viste, hasta el segundo programa, le empezamos a agarrar más la mano, y yo creo que tenemos lo que es hoy por hoy, el mejor programa de la franja horaria nocturna, de toda la historia, ¿a qué hora es? para que alguno sepa que va a ser, de 22 a 24, de 22 a 24, y para mí está buenísimo, nos divertimos mucho, es muy gracioso, somos como una especie de, el bueno, el mal y el feo, los tres, o el rico, el pobre, el clase media, ¿cuál es cuál? Yo soy el, yo soy el clase media, claramente, Charlie es claramente el pobre, y Paco es el rico, y después en el bueno, el mal y el feo, yo creo que soy el malo, creo que Charlie es el bueno, y Paco es el feo, pero no por una cuestión física, sino por cómo somos en relación a los personajes, Charlie es el bueno, Paco es el feo, y yo soy claramente el malo ahí, pero nos llevamos muy bien, logramos una relación muy linda, es divertido, me divierto mucho, yo sé que hoy, yo sé que ahora me voy de acá, yo estoy pensando en que me voy de acá de risa, para mí es ir a divertirme, es ir a divertirme, la paso muy bien, hablamos, no llevamos nada preparado, no llevamos nada, es lo mejor eso, llegamos 10 menos 10, y hablamos de algo, a veces salen cosas tan buenísimas, a veces nos metemos en terrenos, que son un poco más complicados, que hay que saber más, y nos damos cuenta, pero llevamos nada, llevamos 6 meses al aire, y nos está yendo muy bien, y es muy gracioso, que a ellos les estén pidiendo fotos, y cosas así, no lo pueden creer, entonces les encanta, y los amo un montón a ellos, lo que hacemos es muy divertido, de verdad es muy muy divertido, vamos a tirar el sorteo, de la camiseta, y mientras hacemos eso, vemos algunas cositas de redes, que tenemos ahí, que me fue pasando acá, el hombre Twitter, que es Gonza, para ir viendo, como saben ustedes, los que participan siempre, es muy simple, van a tener que escribir, signos de admiración, sorteo, como está en este lugar, y en un ratito, vamos a tirar el bot, acá a la izquierda, se van a ir pintando de azul, como ven, perdón, mi amor, yo sé que me estás viendo, poné sorteo, porque me la quiero ganar también, si poné, mientras no sepamos quién es, puede participar tranquilamente, si no deberíamos bochar, vos ahora no agarres el celular, y participes, porque no vamos a dar cuenta, acá los que están en este sector, tampoco pueden participar, ¿puedo participar? y ustedes, no mentira, y ustedes son mods, así que ya los tengo bloqueados, y no pueden, no pueden, participa Juan y Gal, ¿cuándo sortean el ferro? nada, ascendé, cuando hacienda, yo sé, no lo pasa a esta, no te pasa a tu equipo, ¿no? ya va a llegar ese día, tampoco estaba en el álbum de figuritas, bueno, pero si llega a suceder ese día, era uno que pintaban a mano, si llega a suceder ese, igual, lo que va a hacer es venir a hacer un stream acá, ¿no? será extraordinario, voy a decir, bueno, vamos a ver algunas cosas, primero quiero que veamos esto, no sé si lo viste, que es, se armó un cumpleaños, obviamente como hacemos acá, y en cualquier parte del mundo, quiero creer, pulvito en una cancha, y llegan los hijos de Messi, y bueno, se arma un pulvito con Messi ahí, yo no sé qué te genera a mí, yo sinceramente me pondría, me inhibiría un poco, que me esté viendo Messi ahí, es fuerte, es fuerte, sí, es fuerte, me lo imagino a Messi dando indicaciones, aparte, no sé por qué, sí, es fuerte, es fuerte, es fuerte, posta, creemos que no, pero para los nenes es una locura, buen regalo, sí, para mí, ahí está, está el regalo, ahora se ve, ¿la bolsa es un regalo? es un gran regalo, mirá lo que es eso, cumplió, ¿podemos decir que es el mejor cumpleaños del mundo? sí, y probablemente, para esos pibes, capaz cuando sea más grande, si puede meter otro festejo, el regalo es canje, ¿cómo va a ser canje viejo? dejate de hinchar la bola, no puede ser, ¿vos decís? sería mucho, ¿yo jefe? sí, ¿yo jefe? hay un guiño ahí de fondo, después bueno, decime que viste esto, la gente va a escuchar, nosotros no sé, el número uno, es muy bueno, el número uno, estamos hablando del número uno, con diferencia, de toda la historia, me la hace lenta Hernán, Mastrán, primero critica Hernán, a Mastrán, dice que lo hace el lento, el tiro de esquina para Independiente, eleva la barra, se va a desprender lazo, ojo, número uno, atención, que va al córner, va bien al centro, justo para Lazo, ¡gol! te lo voy a resumir, te lo voy a resumir muy fácil, los días más felices de mi vida, fueron con Mariano Clos, relatando al Real Madrid, yo le voy a tener un cariño, toda mi vida, mejor relator de la historia, por lejos, sin discusión alguna, sacaste lo mejor, Abus, si podés volver, un segundo, no, sin escuchar, no hace falta, salió en todos lados también, todos somos SNN, pero sí, coincido, y la verdad que Clos, esté relatando partidos de nuestro fútbol, a mí por lo menos me genera, sí, a mí me encanta, también, es la mejor incorporación, hincha de ferro, no quiero exagerar, no quiero exagerar, pero, que a vos te genera algo, ver a un jugador, ¿no? que diga, prendo la tele, prendo el partido por este pibe, un poquito prendo la tele, para escuchar a Clos, sí, obvio, sí, obvio, obvio que sí. Y después, algo que, acá, nos pasó onza, que es una presentación, interesante esto, ¿eh? Sí, sí, lo vi esto, interesante, qué fea la meseta de la Juventus, por Dios, es un espanto, mirá que tenés una meseta difícil, blanca y negra, dale hermano, ponés unos bastoncitos así, blanco y negro, no es muy complicado, no es tan difícil, la presentación de Charlie Alcalá, esto me llamó la atención, gestión, bueno, gestión Fernando Gago, ¿no? te iba a decir, es que a eso te quería llevar, todo Gago, ¿no? Gestión Fernando Gago, y esto nos despertó, otra cosa que fue el hilo, no sé si lo llegaste a, no sé si ver, pero que apareció por ahí, de la liga con las presentaciones, las mejores presentaciones, digamos, del fútbol argentino, bueno, aparece el mito, la de Vanega, esta de la nudo de Marcelino Moreno, muy buena, no la vi esa, no la vi, ponela, pongo, la representación, ¿no? 35 palos preguntan, eso dicen, es muy buena, pegó el laburo Pep Bondiola, ¿no? Iba a decir otra cosa, el mago sin, pero no lo quería así, no quiero que me echen, el gran truco final, está bien la presentación, lenta como Marcelino Moreno, muy bien, muy bien, tenía que estar en casa, buen copo, sí, la sonrisa, tenía que haber puesto, al lado sin dientes, para eso, yo quiero que digas algo, quiero escuchar a Juan, una vergüenza, una completa vergüenza, la de base, no me lo sé, como de ver, no es serio, Enzo Pérez, en estudiantes, después esta también es muy buena, la independiente me encantó, esto, me encantó la independiente, porque fue un poquito, un palo para todas, sí, me encantó, series o películas, y puede ser una buena idea, para el 2018, si quieren podemos regalar, una charla al whatsapp también, o, podemos buscar una experiencia, que lo haga, le tiramos una punta, y que lo resuelva, sí, no está mal, no sé si me parece medio vago, yo arno una cosita, ahí se las mando, te lo resumo de esta manera, esta presentación, es la presentación, camisetas que me mandan a mí, hecha presentación, por eso la banqué, la banqué muchísimo, la bancaste mucho por eso, sí, sí, la banqué mucho, creo que va, con ese efecto, muy bien logrado, es muy bueno, Dios, bueno, vamos con el sorteo, ¿les parece? antes de eso, yo me quiero meter en la discusión, de presentaciones, de jugadores, hay presentaciones grandilocuentes, para cualquier jugador, que llegue allá, todo tiene un límite, a ver, te quiero escuchar, por ejemplo, todo el acting, de los simuladores de Racing, es un poco mucho, es un poco mucho, o sea, está bien, un partido sí, está lindo, pero, ahora estás obligado a, a pelear allá arriba, porque vos hiciste los simuladores, y me dijiste que trajiste a los mejores jugadores de la historia del fútbol, ¿qué es eso? ¿No viste esto? Muy bueno, hablando de Racing, lo filmaron, vamos a darle crédito, vamos a darle crédito a Chicho, a ChichoRC en Twitter, que filmó este excelente momento, puede buscar la pelota, no sé, el chabón lo vive de una manera, emotiva, podríamos decir, cambiaron a Gago por esto, no, pará, lo banco, ¿qué te dice yo? lo banco a muerte, un tipo que, yo no llego a ese pique ahora, decir que es un poco bien de humor, esto va a ser en serio, no es tipo un chiste, no está editado, esto fue real, no había Racing, no había Racing, pero sí, sí, fue real, fue real, yo lo banco, ¿qué? no, no, es que, es que después va a salir campeón, seguramente, y me van a matar, pero, no sé, quedate quieto, ¿dónde va, flaco? ¿dónde va? O sea, vos sos más de Pablo Guedes, ahí, pensativo, siempre ladrita arriba, ladrita, siempre, quedate sin tu, ah, perdón, hace no mucho, estaba Gago, en traje, parado al lado de la línea, eh, ¿y eso quiere decir que sea mejor? Perdón, eh, me voy a poner abogado del diablo. Ah, no, bueno, vamos a discutir. Discutamos, discutamos, son formas, son cosas distintas. Ganó 3 a 0 recién ayer, y pasó esto. Está bien, ganó, por eso. Por eso, motivó. No sé, digo, si no nos ponemos muy tajantes, como decías vos, que lo mejor es el tipo que está de traje, ahí, que se yo, y no sé, por ahí no. ¿Qué preferís, Juan? ¿Tipo de traje o de jogging? Ya sabemos. De traje todavía, de traje todavía. Es más, yo, lamentablemente, para mí, Argentina fue campeona del mundo, con un tipo vestido de jogging, porque durante muchos años yo dije que en igualdad de condiciones futbolísticas el técnico mejor vestido es el que gana. Y se respetó durante mucho tiempo a lo largo del fútbol, hasta que vino este, ganó vestido. Perdimos con la desaudita igual. Sí, estaba vestido. Sí, pero ya estaba vestido como si fuera Alendelón, un maestro. Y dije, viene y me gana este, digo, me cago en la teoría. Y ahí ya está, no lo dije más. Ya está listo, hay que saber perder. Hay que saber perder. Si no, gano siempre. Mamás, te Juan. Sí, sí, y acá me desbloquean otro recuerdo. Volviste a Dinis, volviste a Dinis y Almirón, no fue lo metido a la final de América, ya está, perdí. Pero bueno, es consecuencia de la sociedad en la que vivimos. Ahora la agarro por ese lado y ya está listo. Y dice, el bailecito de Diego Martínez también. lindo, es buenísimo. Una gran indicación, nunca entendimos. Hay que vender humo, hay que vender humo, si no es aburrida la vida. Si vender humo, yo lo banco a Diego Martínez con esas cosas, está bien. Tal cual. ¿Vamos con el sorteo? ¿Les parece? Sí. No me deja el productor, no me deja, tremendo. No, perdón, perdón. Lo último, antes de tirar el sorteo, explica cómo hacer para ganar el sorteo, otra vez. Ya lo dije. Otra vez. Pero ya pusieron, bueno, signo de admiración, sorteo, y el que lo ponga se va a pintar de azul a la izquierda y van a poder... No, y lo último que le pregunto siempre, las redes de Juan, ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en Twitter como arroba not tropeano, en Twitch como not tropeano, y en Instagram como juan tropeano. Un detalle de Almirón, es verdad, que no dijiste que usa buzo sin remera, también, o usaba, no sé. Usaba. Yo quiero saber si mi novia participó del sorteo, ¿se puede ver eso? Sí, obvio, puede buscar. Primero, te hago una pregunta mientras, Juan y Galdis, preguntale a Juan que hace el primer de agosto. Falta mucho. Tomo caña con ruda, como tiene que ser, y sí, muchachos, pero, pero, yo no voy al médico hace fácil 15 años. Mentira, he ido al médico, pero, pero no, no, caña con ruda, te salve la vida, ya está. Gran mensaje que estamos dando. Gran mensaje. ¿Cuánto tomas de caña con ruda? Ah, es un vasito así a la mañana cuando te despertás, chiquito. Pará, y no hablamos de lo más importante de todo, el muchachito amarillo, que está en todos lados. El muchachito está en todos lados. De verdad, yo quiero que hagan, recuerdo vos que sos el más grande de toda la mesa. Decime si viste alguna vez en tu vida algo popular que llegue tan a todos lados como los niños. No. No, no hay. Se viene la 4. El otro día vi un kiosco dedicado a Stuart, boludo. Pero, en Monte Chingolo, la que jugó, si flaco. Son, son, son fantásticos. Llegaron a todos lados, de verdad. Llegaron a todos lados, sí, pero boludo, están en todos lados sus maradones los hijos de puta, así. No, los bancos, los bancos muertes. Están en todos lados. ¿Van a dominar el mundo? Sí. ¿Cómo es que? Si Illumination quiere, sí. Illumination. Mi amor, escúchame, podés poner barra, sorteo, por favor, signo de admiración, sorteo. Pero pará, buscála, buscála. Tampoco hay tanta gente, hay mucha gente, pero no tanta. Por ahí la encontrás. No, no, no participo. Por ahí te mando un mensaje. No participo, a ver. Y bueno, es ahora o nunca, damos un minuto más y lo tiramos, lamento decirte. No. Por ahí te está diciendo, mi amor, ¿qué haces ahí? Es un desastre. Estás diciendo barbaridades, estás pisando el palito. No, no. Pero es raro, si no contesta. A mí mismo se iba a trabajar, pero bueno. Estás tirando. Pará, flaco. No ponés, no. Qué gran momento, me hizo agarrar el mito, me hizo agarrar el mito. Ay, Por favor. Vamos con el sorteo. Vamos con el sorteo. Ponés, ponés sorteo. Pará que ponga un contexto, que el otro día, el otro día, el otro día. Pensamos con el mito, que nos imaginábamos a la novia, por ejemplo, mi novia diciendo, me está cagada, anda no sé qué, y yo estaba con el mito tirando esta acá, dándonos de risa, lo dije por eso. Pero claro, todos los que están ahora no entendí. Me están matando. No ponés el sorteo, Fran, por favor. Pará, flaco, recién te conozco. Te pido disculpas. Bueno, vamos con el sorteo. Ya está. Tres, dos, uno, a ver quién gana, la camiseta de Banfield. Bueno, balsa con muchas A. No es uno de mis amigos. Confirme que esté, por favor, si no está, lo tiramos de vuelta, y si está, bueno, se ha ganado la camiseta de Banfield, ahí empiezan todos, así que es un robo, obviamente. Guillote Moreno, vas a reír mucho los nombres reales en Twitch, me hacen cargar. Robo, robo, estoy. Está, listo, está perfecto. Vamos a escribir por Twitch. Correcto, te vamos a escribir balsa por acá, por mensaje privado de Twitch, y después te vamos a decir para que puedas retirar la camiseta acá por la oficina, que según Juan está muy buena. Sí, la batigüeva. la batigüeva. Es Wine Enterprise. Me pasa con los usuarios de Twitch, ahí recién estaba Guillote Moreno, por ejemplo, en DFF nos mira Bilardo Carlos y me nota y César Luis. Buenísimo, buenísimo. Me hace reír mucho, es muy gracioso imaginarse a Bilardo de verdad viendo eso, me hace morir gris. Imagíname, y yo te Moreno viendo esto, me hace reír un montón. Y nosotros tenemos al Rayo Pártoli, que lo ve siempre, hay algunos. Sí, sí, hay algunos, muy buenos. Interesantes. Bueno, en su momento nos siguió Christian Bragarnik, también. No comentó nunca, no se animó a comentar, pero nos ha seguido, y bueno, nada, Juanigal. Juanigal. Y Mernuel también, gente de la escena. Gente de bien. Gente de la escena. ¿O no? Gente de la escena, gente de canje. ¿Cómo vos? Gente de canje. hasta que no me agarre un canje fuerte no me voy a considerar de la escena. ¿No? Tengo que agarrar un canjecito fuerte todavía. Estoy buscando sponsors, gente, para refleten los mandos, aviso, estoy buscando sponsors. Vámonos. Acá te mando un saludo Guillote Moreno, que está obviamente en el chat. Tenemos regalos, no es canje, pero tenemos regalos para ti. Uh, bien, me gusta eso. El mejor regalo de esta hora me lo dio Mernuel en su programa. A ver, quiero ver si lo supera. ¿Quién te dio? Una monga chiquito, así rosa. Fue espectacular. Lo tengo. Ni en pedo lo superamos. Pero bueno, tenemos. Lo va. Mochila. Uh, bien. No es una monga, pero es una mochila. Casi tiro el micrófono de nuevo. Mi mochila está aparte. Y adentro está el sobre. No, mentira. Y este para firmar contrato con la Liga. Para firmar. ¿Y la dónde? Sí, exactamente. Está el contrato por ahí dando vuelta. muy bien, muchas gracias. Bueno, espero que te guste. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, gracias a vos por haber venido. A ver. ¿La pasaste bien? Excelente. Ya leí importante. No vas a decir que no ahora, ¿no? Excelente. Ah, sí, vos te la pasé muy bien. Me divierte mucho bien estas cosas. Fue ese cara donde rízo, todo eso está bueno. Sí. Hay que divertirse un poco, por eso hay que decir algo siempre. Voy a decir que no lo conozco, no es mi amigo, pero todos los días los que estamos haciendo estas cosas tenemos que agradecerle a Coscu. Todos los días, por más que yo no lo conozca, no miro su contenido, porque si no posiblemente muchos nosotros estaríamos trabajando algo que no nos gusta. Estaríamos trabajando. O estaríamos trabajando, de hecho, de algo que no nos gusta, así que hay que agradecer también esas cosas y realmente se nota que lo hacen muy bien, les gusta lo que hacen, es muy divertido eso, se nota que posta les gusta. ¿La pasaron bien ustedes también? Sí, extraordinario. La verdad, tenemos que, si no puedo parar. Elio Rossi, ¿cómo le vamos? Dicen que está chupando medias. No, bueno, está bien, chicos, hay que hablar bien. Yo te veo sincero. Sí, yo soy muy sincero, soy muy sincero, salvo cuando exagero un par de cosas, sí. La gente que me vio hoy, la gente que está en un chat, sepan que yo hoy no pude leer el chat, así que sepan que, bueno, si no les hablé o algo es porque no los estaba leyendo, pero gracias siempre, sé que siempre me miran, para mí, como les dije antes, son mis amigos, la verdad, son mis amigos y les agradezco que, ¿no qué decimos? No, hablaste mucho, igual te tengo que decir que intenté leer, no obviamente algunas cosas, pero muchos quedaron afuera, posta una cantidad de mensajes terribles de gente que evidentemente es amiga tuya y que la verdad que se sumaron para verte también acá y que realmente estuvo bueno, la verdad, la pasamos muy bien acá. Le metimos dos horas para ese 15 minutos. Le metimos dos horas, llegás medio justo para ver a Boca. Claramente no lo voy a ver igual, muchachos, no lo voy a ver a Boca, no olvídense. Déjame ver si vas a ver. Estamos en la oficina de la Liga, quiero tener mínimo 200 televisores acá que están pasando el partido. No tenemos el backfútbol. Es mentira eso, gente, es un chiste. ¿Cómo terminó el Madrid? Bundesliga tenés, no, mañana tenés Bundesliga, así que tampoco y el Real Madrid sigue 2-0 arriba, falta un minuto, le gana el Getafe de visitante con 2 de José Lu. Volvi a la punta. Qué rico. Ahí está la Balsa que le vamos a escribir. ¿A quién? A Balsa. ¿Dónde está? Qué linda está. Le dije, le dije, Balsa te vamos a escribir por acá por mensaje directo, me lo hiciste de vuelta, estoy cayendo porque vos no prestás atención. Ah, pasó en Instagram. Bueno, te escribimos por Instagram entonces, no está mal. sacaron el programa y pusieron el partido. Pusieron el Madrid directamente a esta... Directamente estamos viendo el Madrid. Adicionó 3 minutos. 3 minutos. Está bien, perfecto. Bueno, así nos vamos, gente. Nos despedimos. Juan. Muchachos, muchísimas gracias. Un placer, eh. Muchísimas gracias. Hasta luego, nos vemos la semana que viene. A pará, 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 pará. Sí, sí, sí. Yo voy a tener problema. Mi amor, gracias por mi mamá también, te amo. A mi mamá también vamos allá. Estás yendo casi. ¿Nombre? Denis. Mi amor, te amo un montón. Gracias por verme siempre. Nada, después vas a ver la mochila y te la vas a quedar vos seguramente porque me robás. Me tiré, me lo voy a caer. Nada, gracias. Gracias a toda la gente que vio. Gracias a Juan, gracias a todos. ¿Sí? Un abrazo. Espectacular. Chao, gente. Semana que viene. Chao. 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 Chao.